hola qué tal cómo estáis bienvenidos bienvenidas qué tal buenas tardes cómo vais aquí el salseo por la tarde hoy no he podido por la mañana me he cogido el horario de elena digo elena quita quita que me pongo yo no porque ayer dijo elena además que iba a hacer el directo más tarde y digo mira me viene mejor entonces hacerlo a esta hora que eso que os estoy contando mi vida bueno la primera que tengo por aquí recebitos qué tal guapa buenas tardes recebitos mariela lola gonzález lady divine libertad mar y barro col vida siempre to guanda sol 74 tirsa también por aquí berlín 43 carmen cuesta nuria ruiz lola carrasco maria josé sola lucia arboleya también nina lunera chica montes generación hola maite carmen grande libertad guapa maria del mar méndez festival y martín rosaca también buenas libele carmen tea maria teresa gonzález rasel también por aquí se luego vamos a verlo los youtuber ya no es un rato también hoy dices que te quiten el móvil no estás inspirada ahí te pasa como a mí no cuando te da el subidón ya no paras no para empiezas y no paras javi sánchez qué tal maría jiménez guapa nene 40 martica maría asun la picorera galáctica y con ir a galáctica bueno vamos a hablar un poquito de las revistas salseos tal y luego ya me hablamos un poco también de de los salseos de por aquí elisa tania tal y me vi bueno la otra es que la otra es un caso perdido loli es un caso perdido loli ya es que no sé ya ni ni como dice me inspira elena de ortega elena es que no da un alzo bueno elena es que como es como nosotros un bicho un bicho hola maribel bueno venga vamos con la portada bueno tenemos rocío carrasco que se casa por iglesia algunos hoy será como cuando un exorcista estás y te echa agua bendita algunos tienen que estar por ahí por vecinos vecinos tienen que estar así pero bueno ya tienen tema para otros seis o siete años claro ya tiene tema para hablar unos cuantos años bueno venga vamos a las portadas de las de las revistas un segundo vamos a compartir hablamos un poquito de las revistas de tal alguna otra noticia que hay por aquí y luego llamamos a un poco de los salseos que esto es demasiado en fin ya le estaba dando yo mal algo mal presentar venga había gente esta mañana no quiero decir no voy a decir nombres como rosa benito no decir nombre gracia no mónica muchas gracias mónica había gente que le no he notado yo un poco enfada enfada cabrea bueno pues ha dado una exclusiva tengo la revista si queréis le echamos un vistazo le os leo un poquito las cosas que dice no habla nada de nada del otro ni de nada de se mete en harina de nada temas de nada pero bueno la gente ya sacará sus cosas claro como no aunque no diga nada claro ya se saca que es que fíjate que tiene ganas casarse y no tiene ganas de ver a los niños lo de siempre lo de siempre pero bueno en fin esto lo de mezclar todo hay que mezclarlo y todo claro que a rocío flores le pasa también rocío flores van a hacer cualquier cosa y pues claro y la gente también y tu madre pues esto es lo de lo de siempre lo de siempre venga bueno os leo aquí un poquito fidel y yo nos casamos por la iglesia este año madre mía de verdad y como se le ocurre a rocío hacer estas cosas provocando provocando a al otro provocando al otro dice la hija de rocío jurado que ha sido la revelación de beikov recordaos también que beikov la final es esta noche hoy es la final de beikov veremos a ver si gana rocío si gana ya veremos blas ana vale dice celebrará 25 años de amor con fidel albiac abriendo una nueva e ilusionante etapa vale pues si queréis os enseño espera a ver si así para que veáis un poquito bueno las las fotos de la revista ahí está bueno a ver si me las fotos le ponen su photoshop y todo como a todos eh como a todos bueno venga que más os cuento a ver que más dice por aquí dice este año fidel y tú cumplir 25 años de relación dice sí dentro de todo por la parte que a él le corresponde 25 años maravillosos y los que quedan eh nos haría mucha ilusión celebrar las bodas de plata casándonos por la iglesia igual que en su día nos casamos por lo civil en una celebración de gratitud para todos los que habían estado con nosotros todo este tiempo siempre dijimos que cuando hiciéramos 25 años nos gustaría dar el paso de casarnos por la iglesia eh que dice que no tiene fecha todavía dice no solo te digo que no dentro de mucho pues yo me imagino que a lo mejor sí que tiene fecha pero claro no le quiere decir al periodista la fecha o sea a luis pliego no le quiere decir la fecha pero dice que no vas eh que no dentro de mucho o bueno me imagino dice como gustaría celebrarlo no lo sé aún podría ser eh en la línea de nuestra primera boda queremos compartir con nuestra gente todos nuestros eh con nuestra gente todos estos años que llevamos juntos con una gran fiesta dice pueden decir eh pueden decir que no llevamos 25 años casados eh llevan 25 años juntos aunque no se casaron hasta 2016 dice llevo 25 años 365 días al año todas las horas y todos los días de la semana eh que es más que muchos matrimonios la primera vez que lo vi dije no sé cómo ni cuándo pero es mío en aquella época fidel estaba un poco poco coco era un poco coco fidel eh pero bueno pues mira la muestra que todavía siguen juntos eh dice amor a primera vista y dice sí físicamente dice que le encantó físicamente dice pero iba más allá y no lo conocía sentí que había algo una conexión eh que se van fortaleciendo según vas conociendo a la persona es muy importante ese pellizco el corazón me dio un vuelco literal eh pasa muy pocas veces en la vida a mí solo una vez empezamos siendo amigos eh unos 4 o 5 meses después del accidente nos fuimos a vivir juntos vale dice que si el accidente les unió más dice bueno que sí que afianzó lo que ya tenían claro vale eh dice con lo que llevabas encima y con lo popular que eras tuviste miedo de volver a empezar y dice lo tenía muy claro iba más allá de me gusta es mono es de las pocas cosas que he tenido en mi vida tan sumamente claras dice 25 años os habéis apoyado en todo en la salud en la enfermedad que es fidel para ti dice es todo es la pareja más importante dice la pareja lo más importante es la admiración y él siempre me ha despertado una admiración profunda eh siempre ha estado además de una forma altruista no tenía necesidad que ahora dirán muchos sí porque pone el dinero pero sí este fidel se podía haber separado y haber vendido exclusiva bueno pues ya tenemos un ejemplo de uno que lleva veintitantos años viviendo de lo mismo fidel se podía haber separado de rocío y haber vivido de dar exclusiva o irse con sus mujeres estas que dice juanca que tiene cuatro y ocho hijos también bueno venga dice erais muy jóvenes tal vale vale un poco para no leer tampoco voy a destriparla esta entera dice fidel ha sido muy criticado todos estos años os ha afectado dice a nosotros como pareja no nos ha afectado nunca en absoluto no ha movido nuestros cimientos éramos éramos y somos sólidos y firmes como rocas el uno para el otro ahora que a él le afectase personalmente y a mí por lo que conllevaba sí igual que a él le ha afectado cuando he sufrido yo vale por aquí dice no crees que muchas de las críticas a fidel buscaban hacerte daño a ti dice fuera por lo que fuera hay mucho aburrimiento siempre lo hubo eso está superadísimo vale dice como es vuestra vida dice normal hago la comida friego el suelo dice se dijo que no teníais ayuda en casa para que no pudieran contar nada en los platos o sea para que pues la empleada del hogar o el empleado del hogar no luego no venda exclusiva lo que ha pasado mil veces que hemos visto en la televisión y dice tiene su parte de leyenda y de realidad me apaño mucho mejor sola con mi marido que teniendo a nadie a ver qué más dice así llevamos 23 años compartimos todo lo que tenemos que hacer somos uno o sea comparten comparten lo normal vamos las tareas de del hogar dice vuestra boda civil fue en 2016 habéis pensado habéis pensado casaros antes dice llevamos con la idea mucho tiempo pero no se pudo por el tema de mi madre porque no me encontraba bien no veíamos el momento nos casamos por lo civil quizá porque pensamos que sería una cosa más recogida más fácil que llevar a cabo vale que recuerda ese día pues bueno que un día muy maravilloso muy feliz que recuerda también a su tío cuando le cogió de la mano que sintió como el tacto de la mano de su padre el hermano de su padre dice que si le llevará a su tío al altar al altar esta vez dice me llevará otro miembro de mi familia ese momento fue tan único y lo tengo guardado de una forma tan maravillosa que sería como imitarlo y no se puede repetir o sea que la va a llevar otra persona de su familia dice invitarás a esta boda a los mismos que estuvieron en la primera dice sí y aumentaré la familia ha crecido tengo durante este tiempo mucho que agradecer a mucha gente vale dice ahora soy feliz he aprendido que cuando las cosas son son y cuando no son no son ser consciente de eso te hace sentir bien dice tras escuchar tu relato sabemos que cuando te casaste en 2016 estabas muy mal y dice era algo que era necesario para terminar como creo que es en esta entrevista dice es un pistoletazo de salida hacia otro futuro empieza una etapa nueva en mi vida como persona dice para mí Beikov ha sido muy importante he podido ser yo he disfrutado dice tiene narices tener que decir que he podido ser yo soy así siempre he sido y soy una persona muy disfrutona otra cosa es que haya podido disfrutar le dice eres feliz y aquí es donde dice soy feliz he aprendido que cuando las cosas son son y cuando no son no son ser consciente consciente de eso te hace sentir bien asumes que no puede ser todo en la vida y que dentro de todo eres una puñeterísima afortunada cuando uno asimila eso que ha tenido que es que ha tenido que ser después de mucho tiempo y de mucho vivido llegas a entender que eres feliz dice no te gusta que te digan que eres ejemplo para muchas mujeres que pasaron por lo mismo que tú dice pero eres el paradigma de que se puede salir de todo y dice ella eso sí hay mucha gente que le ayuda a verme bien y me enorgullece no me gusta regocijarme en que soy ejemplo de nada cada uno tiene sus tiempos, sus métodos no he hecho nada en mi vida tan importante como para ser referente que por vivencias o por cosas pasadas haya gente que se identifique o le sirva dice o le sirva para tomar determinaciones o para saber auparse me siento muy agradecida por poder aportar eso no es una proeza dice ha sido valiente al contar mi historia dice no he sido valiente lo hice por mí porque yo lo necesitaba fui yo la que agradecí el poder hacerlo si eso ha servido para algo más que para mí la primera que da la gracia soy yo vale dice que si le envían cartas dice muchas dice ya no solo eso cuando vamos con el musical salgo llorando porque la gente te cuenta y te da las gracias dice me da mucho pudor porque no he descubierto la penicilina pero lo agradezco en el alma no tendré vida para agradecer todo lo que la gente me transmite sé algo de allí emocionada pero no por mí nací sin ego sino porque te satisface ver que hay gente a la que haces feliz o has aportado algo dice que su madre le enseñó a ser humilde que no le gustaba que la llamasen lo de la más grande también a ver qué más por aquí claro no voy a leer todo, todo, todo tampoco dice tuviste que hacer un gran esfuerzo para salir del encierro y dice ella todo el esfuerzo del mundo fue de una forma inconsciente si en ese momento me hubiese parado y hubiese pensado lo que iba a suponer hacerlo no lo hubiera hecho dice pero estoy muy satisfecha de haber dicho sí por impulso dice que están compartiendo bueno Fidel y ella el proyecto de la serie esta que están haciendo sobre sus padres dice es la historia de mi padre y por un lado dice de mi padre por un lado y de mi madre por otro y cuando confluye se cuenta su vida en común es emotiva, llamativa y muy de verdad si todo sale como queremos va a ser un proyectazo a ver qué más dice que si ella cree que lo que siente por Fidel es parecido o sea igual a lo que sintió su madre por su padre y ella dice que sí a ver dice ¿qué otro concurso te gustaría hacer? y dice no tengo nada en mente debería ser algo que me lo pase bien y que me aporte como persona hace muchos años que no trabajo con empresas trabajo con personas hacemos el musical porque nos aporta satisfacción personal nos divertimos me apasiona lo que hago por eso al principio te he dicho lo afortunada que soy dice hay gente que está instalada en la queja tú no dice no en el caso de Beikoff estás haciendo televisión tienes un tiempo limitado te tiene que salir porque no vas a hacer el ridículo cuando me llega el sentimiento ese de uff recapacito y me digo boba que no estás picando piedra ¿tengo yo derecho a quejarme? bueno pues eso eso dice cuando llevas años y poder trabajar que eso que le encanta poder trabajar el simple hecho de tener ganas de que algo te ilusione muy bien dice que el hijo de terapia también empezar a escuchar a su madre antes lo había hecho muy de soslayo aunque el resto del día estés con tus historias esto es como un rayito de luz a ver o sea que le costaba al principio volver a escuchar cuando su madre falleció volver a escucharla dice mantener el legado de mi madre no me asusta me gusta poder transmitir lo que ella era me enorgullece dice si creen que han contribuido a que su madre esté más presente que nunca dice que sí también dice lo hemos conseguido en los teatros nos encontramos personas mayores jóvenes niños con sus padres vamos a hacer también un documental o sea que se ve que van a hacer un documental de lo que es la gira de lo que ha sido la gira esta de su madre ¿vale? por los teatros ¿vale? el homenaje que le hizo Rosalía dice que le encantó fue maravilloso llore era solemne lo hizo con un respeto sumo hizo un homenaje a la esencia de mi madre se le notaba la admiración por ella le dice ¿has podido hablar con ella? dice no habría podido hacerlo pero no la llamé por pudor eso que no le asusta mantener el legado de su madre tiene un montón de fotos chulísimas y esto es todo ya el reportaje esto es todo el reportaje de Rocío Carrasco bueno todo no he leído pero más o menos ese es el reportaje a ver ¿qué más? ¿qué más? harto de que bueno hay más noticias que la Casa Real os cuento un poco por encima y luego ya hablamos Zaira dice me hubiese gustado ver a mis padres juntos toda la vida claro claro hija bueno Zaira ya sabéis la hija de Guti y Arancha de Benito que la sacaron de superviviente porque vamos tenía menos ganas que Carmen Borrego que ya es decir menos tenía venga aquí sale también el hijo de Carmen Borrego bueno un poco hablan de la noticia la exclusiva la han dado en semana Carmen Borrego reacción a la separación de su hijo bueno pues aquí nos cuentan un poco hay algunas fotos de ellos de la boda de tal Terelu mi semana santa más complicada bueno lo mismo muy mal todo no está la madre y todo muy mal Sakira paraliza Nueva York y presume de chico pues este yo no sé quién es pues no sé quién es mirad el chico de este chico presume Sakira no sabemos quién es ella sabrá a ver a ver quién es Lucien Babiscong un actor es un actor Lucien muy bien muy bien pues este es Lucien aquí que sale el Miguel Ángel Muñoz no tengo un diagnóstico pero estoy seguro de que soy hiperactivo de verdad de verdad de verdad estaba yo preocupada digo no será hiperactivo este chico otro Antonio Bandera se vuelca con su hija en semana santa madre mía lo que ha crecido este la del carne mirad la niña os acordáis que era un piojillo una niña pequeña una niña pequeña parece ya que mayor que mayor se hace la gente otros que mayor se hacen los otros venga por aquí el chico este Carlos Alcaraz no sé qué cuenta Jorge Javier habla de Carmen Borrego el viacrucis de Borrego no ha finalizado y por favor lo que ha puesto Jorge en Twitter dice Jorge dice me conocéis si no provoco no me divierto mañana le diré totalmente convencido que es la ganadora moral de Supervivientes 2024 dice y como la conozco lo mismo se lo cree y todo de verdad ay Jorge ay Jorge por favor por favor dice que le va a decir que es la ganadora moral de Supervivientes madre mía Jorge dice si no provoco ya sabéis que no estoy a gusto bueno pues Jorge habla de de un poco de Carmen Borrego de su vida dice si vuelvo a tener un novio no quiero verlo en pijama a los novios hay que verlos ya duchados pero bueno pues se puede duchar y ponerse en pijama luego Jorge es que con esas manías no vas a encontrar novio vamos bueno pues el blog de Jorge a ver qué titulares a ver a ver a ver a ver a ver es muy difícil explicarle a la gente joven el miedo que pasamos durante muchos años por culpa del dichoso bueno el bicho novios en pijama no que no le gusta esto de verse así recién levantados y todas estas cosas que no que no le gusta dice a Carmen Borrego dice le queda un calvario importante en los platos la conozco desde hace muchísimos años tiene una arquitectura mental y emocional complicada muchos miedos muchas fobias demasiadas angustias acumuladas me conocéis esto me conocéis si provoco no me divierto el jueves le diré totalmente convencido que es la ganadora moral de supervivientes 2024 y como la conozco lo mismo se lo cree y todo o sea que el jueves encima pues está bonita la borrego como vea la portada antes para que la estén tocando ahí las narices madre mía la portada del niño con la mujer bueno por aquí quien es mala rodríguez muy bien que interesante mala rodríguez muy bien venga que más 30 años hace ya os acordáis el secuestro de la farmacéutica de la farmacéutica de Olot hace ya 30 años estuvo secuestrada 492 días eh ahí es nada el secuestro de María Ángel Feliu os acordáis bueno seguro que sí porque es que vamos era se escuchaba cuando éramos cuando pues eso hace 30 años todos estuvimos pendientes del secuestro de María Ángel Feliu la farmacéutica bueno pues un es de Jennifer López acusado de 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 total y cosas de esas Carlos de Inglaterra que se muestra se esfuerzan en mostrarse bien para que le vean que está saludable muy bien los hijos de otra vez la detección de los hermanos Constancia bueno pues eso la detención que más aquí ponía el cambio ah vale Silvia Tortosa cambió su testamento al saber que su marido le era infiel pues muy bien Silvia menos mal que estuviste rápida hija menos mal que solo faltaría que ahora este se estuviese disfrutando tu dinero después de que te dejó en los últimos momentos de tu vida vamos ha hecho bien mira Silvia Tortosa pues mira tuvo ahí su momento de lucidez y no la ha dejado nada mejor que mejor ala o sea que cambió el testamento pues muy bien venga Gaultier por aquí Rafael que dice Rafael dice no me voy a retirar no me veo vegetando y sin hacer nada en casa bueno 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 pues nada con la de cosas bonitas que hay para hacer cuando eres mayor pero bueno a él le gusta cantar porque siga bueno esta es lecturas esto es lecturas ahora vamos con la ahora vamos con las otras con la de la parejita la parejita bueno lo de Rocío Carrasco a ver queréis comentar algo yo creo que tampoco hay mucho que comentar se casa por la iglesia ellos son muy religiosas vamos católica o si que es practicante y tal se quieren casar por la iglesia y tampoco es novedad una pareja que llevan veintitantos veinticinco años vamos no creo que vayan a romper ahora por casarse por la iglesia podría romper por otra cosa pero vamos esto tampoco va a influir en nada ha dado una exclusiva no habla de nadie ni habla del otro ni habla de ti ni echa ni ha tirado pullitas ni cosas de esas yo no sinceramente no veo pullitas ni tonterías o sea que bien pero bueno ya tiene el vecino para hablar de esto vamos meses ya tiene eh Albertito hola peladilla también por aquí un beso guapa dice luego se oye por ciertos canales que la Rocío ya no sale en las revistas porque no interesa otro zasca más bueno Rocío no sale Rocío podría salir en revistas con titulares en plan atacando a al otro hablando de lo que quiere la gente que hable que es de sus hijos eh Rocío podría salir en entrevistas pero pues no quiere pues no quiere prefiere pues ha salido en esta de Fidel de que se va a casa por la iglesia no nombra a nadie no saca cosas no da pullitas del otro y ya está y ya está ah que lo dijo Maica Vasco Maica Vasco que pasa Maica Vasco dice yo lo siento pero no me la creo pero el que no te cree Bego el que no te cree que se vaya a casar que es lo que no te cree es que no sé a qué te refieres en general en general no sé no sé en generación su cara era la del demonio en persona si hubiera podido coger a Valdepera y hacerle de todo y mirada la lechaba cuando se enteró de lo del documental vamos le cambió la cara estaba por dentro y como dice Rosaca me alegro por Rocío en menos de dos años estará resuelto lo de su hijo y todo quedará arreglado eh dice tela lo que cuenta el hijo venga vamos a lo de Carmen Borrego porque tiene tela es que encima le echan las culpas a coño que encima le echan las culpas a la madre se ha separado por culpa de la madre del trabajo de la madre no sé qué no sé cuánto Paola es la mujer de su vida anda vete por ahí pues si es la mujer de tu vida no te separes que tienen más cuentos estos dos tienen más cuentos esto me lo veo un hila y el otro que no se han separado para mí que no se han separado que es una trola de ellos porque vamos que te separas y hacen una entrevista conjunta los dos como para qué para joder a Carmen para fastidiarle este a Carmen mira de verdad de verdad hombre Rosaca que si alguien verá pullitas bueno hombre bueno bueno las frases la recortarán y tal y vamos que si verán pullitas porque le preguntan a Rocío vamos que yo ahí sé para mí lo que quiere decir le preguntan a Rocío algo de que si el día de su boda fue el día el mejor día de su vida el día de su boda civil porque la religiosa no ha sido todavía que si fue el día más importante de su vida o el más feliz de su vida y dice uno de los más felices hay otros que no los voy a o que no voy a contar o que no voy a decir o que tal dice pues uno de los más felices pero sí que dice no el más feliz de mi vida tengo otros momentos pero no los voy a como que no los iba a contar que aquí cada uno que lo interprete como le dé la gana yo lo interpreto pues eso el nacimiento de sus hijos aunque la gente piense que no para mí el nacimiento de sus hijos ya lo que ha pasado después pues es otra cosa bueno venga dice Carmen entonces Pipi tenía razón pero de qué de que se separan por culpa pero tú Marisa la gente que se separa es por culpa de ellos porque la pareja no funciona mira esto por ejemplo Rocío y Fidel si les han llamado de todo les han dicho de todo se han puesto en contra familias hijos ahí siguen juntos si no se han separado si una pareja es sólida ya puede ponerse Borrego sálvame y lo que se quiera poner que la pareja no se separa estos son dos mira yo lo que he leído en la entrevista son dos niñatos por más que te guste o sea que no te guste Carmen Borrego son dos niñatos que les encanta todo este rollo porque tú no puedes decir no es que Carmen y yo no a mí no me gusta pero si estás dando una exclusiva no vas a tener en la prensa mañana en la puerta porque has dado una exclusiva y ya no te van a preguntar más ¿no? venga hombre la falsedad la falsedad a ver a ver a ver dice Consuelo Flores ya sacará el penitas las pullas que no hay si se lo sacarán sus colaboradores el que el que pero está por aquí Consuelo que no la veo oye un beso al jefe que ayer la traerapaba esa señora Elisa un beso al jefe yo creo que Elisa ya no sabía si subía si bajaba si iba si venía había cambiado tanto de opinión en las últimas semanas que ya no se sabía para dónde iba un beso Juan José que a nosotros nos cae muy bien hay gente que muy desaboría dice una exclusiva muy tranquila no da contenido para nadie pues no o de lo suyo tampoco tiene muchas chichas o sea Beicó lo de su boda su huesto con Fidel lo que un poco lo del documental que siempre lo dice que ella no esperaba ser referente de nadie que ella lo contó porque quiso y para sentirse mejor ella o le pareció buena idea y ya está y luego la gente que ha querido cogerla como un referente ya es cosa de la gente y ya está pero no se mete ni tira pullitas ni yo no he visto si hubiese si hubiese alguna pullita diría coño mira ahí hay pero es que no hay ninguna pullita de nada es sus cosas su vida su rollo venga vamos para la otra es verdad lo de esta lo de esta pared lo del hijo de Carmen a mí me parece no sé cómo decir lo que me parece lo que me parece me parecen los dos igual cortas por la misma tijera Paola y Paolo los dos iguales Paola y Paolo madre mía venga vamos a compartir porque de verdad no sé me parece muy feo lo que le han hecho a Carmen me parece muy feo Carmen tendrá sus cosas pero si es que Carmen tuvo que escuchar como esta señora la ponía verde con una que llegaba allí a la tienda coño a lo esto de belleza que tenga ella y tuvo que tragársela y todavía la culpable es Carmen y todavía es que Carmen cuando se ve que ellos sí que estaban de acuerdo que iban a vender lo del embarazo y luego se echaron para atrás cuando ya estaba todo firmado ya estaba todo se echaron para atrás porque salió lo de las grabaciones y no quedó y quedó Paola ahí como fatal venga vamos a compartir de verdad de verdad venga pues aquí tenemos Carmen Borrego reacciona a la ruptura de su hijo es devastador bueno esto es lo de supervivientes del otro día que este dice que esto es falso bueno la entrevista la hicieron antes de que le contasen a Carmen lo de lo de la separación lo de la portada y él ya decía que Carmen claro iba a aprovechar esto para para irse de la isla o sea que la pone encima de Jeta que iba a aprovechar lo del hijo para decir uy tengo que estar con él me voy me voy de verdad de verdad que lo de este también es que me parece tan fuerte bueno venga os voy a leer un poco aquí tengo algunas cositas que me ha pasado jero me lo ha pasado ah vale venga venga esperad un momento os voy leyendo algunas cosas no tiene bueno no que tenga desperdicio a mí me parece todo un despropósito de entrevista la verdad me parece todo un despropósito voy a leer algunos de los titulares ya veréis bueno las cosas que dice la pone de todo la pone de vaga la pone de aprovechar la pone de toda la madre a ver esperad un momento dice a priori no parecen problemas es que me me pasa ahí lo tengo un poco cortado dice demasiadas responsabilidades un negocio mi trabajo los niños la pareja tiene dice la pareja tiene un hijo en común pero ella tiene además dos hijos más vale y dice a priori no parecen problemas que no tengan otros matrimonios y dice Paola puede ser pero si yo ahora no puedo dedicarle el tiempo que necesita él no va a ser feliz y yo tampoco voy a serlo por no poder darle lo que se merece mira Paola estos son rollos macabeos tuyos y del otro venga ya hombre venga ya que tú quieres a tu pareja y que no tienes tiempo pues te da igual aunque sean 10 minutos los disfrutas no lo dejas porque no tienes tiempo y más cuando ya estás casado y tienes un hijo hombre venga Paola se cree que no se hemos caído aquí ahora derguindo todos o que somos tontos estos sabrán porque se han dejado en el caso porque ya me suena que es una trola para todo este rollo y luego volver han ido los dos juntos ahí a hacer la exclusiva para mí que esto es un rollo de ellos porque vamos que es absurdo ahora se ha dado cuenta que es que no tiene tiempo para el marido o chica a ver entonces para que te casas ya dos hijos y te quedas embarazada se ha dado cuenta que no tiene tiempo y lo han dejado porque es que no tienen tiempo para irse a dar exclusiva así que tienen tiempo para eso les sobra dice no hubo un punto de inflexión que terminaste que terminase con vuestro matrimonio dice José no no hubo un punto de inflexión como tal creo que ha sido una cuestión de madurez porque él dice como que él está menos maduro que ella ella ya tenía dos hijos era más responsable y él no dice y en qué momento te das cuenta de que Paola igual no es la mujer de tu vida dice es que yo creo que Paola es la mujer de mi vida no tengo ninguna duda tira 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 otro 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 pues si es la mujer de tu vida no la dejes hijo sigue con ella claro porque es que dejar a tu pareja porque te has dado cuenta de que no tienes tiempo cuando tenéis una familia en común pues si la mayoría de familias no tienen tiempo si tienes tres hijos pues no no tienes tiempo tienes que estar ahí todo el día ante el trabajo y los hijos pues no tienes tiempo ni de mirarte al espejo pero los diez minutos que tiene esa pareja luego ahí en el sofá pues lo disfrutan hablan de sus cosas o están ahí por lo menos si se quieren en ese momento pero bueno pero bueno qué rollo tienen estos de a ver es que como un poquito cortado dice yo era feliz con mi hijo jugando con él llevándolo a la guardería dice pero esa no es la felicidad de la vida en pareja es la felicidad de la vida en familia y Paola dice creo que nos ha podido la rutina dos años y les ha podido la rutina hay que reconocer que todo fue muy rápido nos faltó tiempo entre la boda y el niño vale dice él dice yo quiero aclarar que fuimos rápido porque así nos nació a los dos todos lo hicimos con el corazón no quiero que nadie piense nada es que me parece entre los dos como lo que no justifica es lo justifica ella lo que no o sea estos no han roto seguro que han roto este no habrá hecho el paripé que se ha ido de casa tal y es mentira es que me suena todo a cuento chino dice porque estas están a la defensiva le preguntan al chico dice a ver eso lo de que dice yo quiero aclarar que fuimos rápido porque así nos nació a los dos todos lo hicimos con el corazón no quiero que nadie piense nada entonces le preguntan dice porque estas están a la defensiva dice porque lo he vivido toda mi vida y paola dice pero a ti no te ha pasado nada y dice él dice pero a la gente que quiero sí y no hace falta vivir en tus carnes algunas cosas para saber que no están bien dice yo he visto yo te he visto a ti paola en circunstancias que nunca me hubiese gustado tener que ver ay 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 sí sí paola que ha sufrido mucho porque es que tiene muy mala tiene muy mala boca paola y se junta con gente y pone verde a tu madre claro también dice lo del punto de inflexión debe ser duro separarse a ver esperad un momento es que lo veo un poco mal eso lo de porque está tan a la defensiva que ha vivido como o sea como sufría paola y paola dice mira yo me metí en una relación sin saber dónde me metía pero él también que yo tenía que yo traía dos hijos dice pues difícil para él y difícil para mí creo que si no hubiese habido esa parte mediática ha habido esa parte mediática y yo no tuviera esas responsabilidades es que se ve un poco borroso espérate a la ruptura que no hubiese pasado las cosas como son hombre claro claro y si no fuese Paola y José María pues es que de verdad tienen unas tonterías claro si no hubieses tenido dos hijos si él no fuese hijo de las campos si no hubiese salido en la tele si no hubieses puesto verde a tu suegra con el primero que llegó ahí al negocio claro no hubiesen pasado muchas cosas Paola dice el amor entonces no lo puede todo le preguntan y dice yo creo que el amor si lo puede todo pero es dice amor es decir para que ella sea feliz yo me aparto una porque es que no tiene tiempo el otro que para que ella sea feliz él se aparta un rollo estos no son separados dice el amor puede unir a dos personas pero también las puede separar claro de toda la vida de toda la vida la gente se quiere le separa el amor totalmente a ver por aquí que más dice dice yo sigo creyendo que Paola es la mujer de mi vida pero el amor también es darle espacio a una persona si lo necesita o sea que Paola necesita espacio a ver que más por aquí que veo que veo es que algunas las veo tan pequeñas que no me entero dice pero la noticia a ver como sabes yo creo que esto habla de lo del embarazo cuando lo anunció Carmen dice ¿cómo llevas que tu madre trabajase en ese programa? porque habla del programa José María interrumpe y nos aclara que no puede hablar de este asunto o sea está judicializado lo de las cintas o sea lo de la famosa lo que habló Paola está judicializado vale dice sobre este asunto no tengo nada que decir porque se han emprendido acciones legales claro mira sobre esto que pone mal a Paola como hay acciones legales no dice nada mira que listo dice lo único que te diré es que el 95% de las crispaciones que han surgido se han generado a raíz de un programa Sálvame que gracias a Dios ha desaparecido de nuestras vidas dice ¿y cómo llevas que tu madre trabaje en ese programa? dice no quiero contestar a eso ah muy bien dice ¿y cómo se afectó este asunto como pareja? dice en ese momento no afectó lo que nos hizo daño de verdad no fue eso fue la gestión que hizo Sálvame con nuestro embarazo o sea lo de las cintas claro lo de las cintas nada si alguien ponía a perder a su madre dice pero la noticia la adelantó tu madre en la portada de una revista y dice eso es una cosa que nos propusieron hacer a Paola y a mí pero dijimos que no dice Paola no quisimos hacerlo porque ya vimos lo que supone vender lo que supuso vender nuestra boda dicen que sí que estaba negociando pero se echaron atrás por lo de las cintas eso es lo que dicen dice ¿os arrepentís de haber vendido vuestra boda? dice Paola sí porque somos unas personas normales claro pero ahora van y venden esto se arrepienten mucho de lo de la boda porque son personas normales pero ahora creen la necesidad de darnos explicaciones de por qué se han separado no sé porque las personas normales no salen en revistas dando explicaciones ¿no? si no eres famoso bueno venga él dice pero que coste que la boda la vendí yo solo o sea él dice que la boda la vendió él solo dice ¿y por qué lo hiciste? dice pues porque empecé a ver que lo iba a sacar que lo iban a sacar igual que iban a venir todos los programas a la finca dice cuando vi que se iba a comercializar con ellos sí o sí decidí que para que se lo llevasen otro me lo llevaba yo vamos lo mismo que ha hecho ahora con esto que para que su madre hable antes lo destripa a él ¿no? supongo que esa es su filosofía un momento lo del anuncio del embarazo dice ¿y entonces qué pasó? ¿por qué? ¿por qué saló? saltó si no tenían vuestro consentimiento y dice Paola salió ella lo vendió o sea Carmen Borrego vale dice pero entonces os encontraste la portada en el kiosco y él dice sabíamos que lo iba a hacer antes aunque yo intenté pararlo dice que no lo hiciese que no era el momento por favor no lo hagas le dije pero salió y dice Paola yo no sabía que se iba a publicar y me enteré por mis clientas que me lo dijeron y por gente que me que me empezó a mandar mensajes dándome la enhorabuena y José dice el chico dice no es verdad mira esto como Loli mentira mentira y dice y así es verdad José esto es así o sea que madre mía contradiciendo no 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 José que no es así dice sí es verdad José esto es así y me voy a plantar aquí ¿sabes por qué? porque ni siquiera lo sabía mi padre ni mi mejor amiga si yo hubiera sabido que eso iba a salir yo hubiese hablado con mi padre y mi mejor amiga yo no hubiera permitido que eso se hiciese público sin haber hablado con mi gente dice yo intenté pasar la portada del embarazo diciéndole a mi madre que por favor no lo hiciese y al final salió venga otra cosita más a ver por aquí dice también a ver a ver dice te decepcionó que al final saliese esa entrevista a pesar de que tú le habías pedido a tu madre que no saliese y dice sí mucho y dice Paola lo que duele es que te quieran engañar en la cara cuando dices para esto y te dicen no puedo ahí te das cuenta de que sencillamente no le dio la gana pero es que decían que esto ya estaba es que tú firmas un contrato no puedes tampoco hacer lo que a ti te dé la gana si ya está firmado ¿qué haces? ¿le pagas a la revista lo que te pidan por incumplimiento de contrato o qué? a ver José dice yo estaba muy fuera de este mundo y no tenía ni idea de nada pues si este trabajaba en la tele ¿no? en Viva la Vida no trabajaba en Viva la Vida dice ahora me he informado un poco bueno sigue en la televisión hoy le he visto y estaba en la televisión también dice ahora me he informado un poco más y sé cómo van las cosas nuestro problema ha sido sobre todo la inocencia que son muy buenos son muy buenos Paola interrumpe Paola tiene que ser siempre la prota dice en ti inocencia y en mi ignorancia José es demasiado bueno mi problema no ha sido la inocencia sino la ignorancia total sobre este mundo pues mira se está espabilando Paola ya veréis qué personaje va a ser la Paola vale que las cosas no se hacía claro que Paola dice que pensaba que las cosas no se hacían con maldad y dice que consecuencias tuvo la publicación de la portada dice lo único que te puedo decir es que fue una decepción muy grande para mí para nosotros y que ha afectado de una manera brutal a Paola y a su embarazo porque y su embarazo porque a raíz de todo eso le han hecho muchísimo daño de manera gratuita y ella no se lo merecía es lo único que ha hecho dice ella lo único que ha hecho ha sido cuidarme y darme a mi hijo dice te está refiriendo al programa o sea sálvame y dice sí y Paola dice yo no hablo del programa porque esto lo vendió Carmen ella no quiere que las culpas se vayan para el programa para Carmen para Carmen para Carmen no quiere que desvíe José María culpada a otra persona o a otra cosa no no dice Paola yo no hablo del programa porque esto lo vendió Carmen esto es así Carmen y yo tenemos algo en común que hemos sido madre y yo a alguien que va a tener un hijo no lo tocaría nunca es sagrado los hijos son sagrados por un hijo te mueres y no dejas nunca que un hijo sufra bueno 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 y las madres también son sagradas Paola y tú a la madre de tu novio la has puesto pingando y lo ha escuchado las señores lo hemos escuchado todos Paola cariño hombre que morro dice Paola tú has hablado con ella para intentar solucionarlo dice Paola no ha habido esa conversación pero no es por mi culpa ya la vemos que Paola es nojísima dice y en qué quedó aquello de la portada ella pidió disculpas dice Paola hay gente que no sabe disculparse yo lo achaco a eso dice pero te gustaría que Carmen te pidiera perdón dice no me da igual para mí eso ya es agua pasada sí sí menos mal menos mal que es agua pasada que no lo pone aquí en una aquí en una entrevista ni nada a ver una declaración una declaración que hizo Carmen de mi hijo tiene el cielo ganado dice parecía referencia a una de a una de las cosas que había dicho Paola en los audios donde pronunciaba la misma frase pero respecto a José Carlos el marido de Carmen dice por qué dijo eso y dice Paola yo también me lo pregunto bueno o sea que tú puedes decir del marido de Carmen tiene el cielo ganado y no puede decir de su hijo que tiene el cielo ganado por aguantarte a ti como Paola Paola que está en la foto con filtros y ni con filtros sale bien la pobre madre mía qué mal sale es la verdad sale fatal hasta con filtros joder lleva un filtraco y sale fatal o sea que todavía vale la culpa es de Carmen de todo vale yo también me lo pregunto José María dice pues por mi mujer seguro que no ella que sabe de nuestra relación madre mía madre mía o sea que ella sí que puede pues y ella sí que sabe de la relación de Carmen con su marido y Carmen no sabe de la del hijo con ella vale Paola dice teniendo en cuenta lo que pasó parece claro por quién lo decía todo el mundo interpretó que iba por mí bueno pues si tú lo dijiste por José Carlos que como el que tenía el cielo ganado por aguantarla pues exactamente lo mismo a que pica Paola pues ya está tú se lo dijiste a ella ella te lo ha dicho a ti qué morro tienen estos dos dice habéis llorado mucho juntos por todo esto y dice ya mucho 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 él dice por supuesto y hemos estado en sesiones de psicoterapia como pareja para tratar de sobrellevar el acoso mediático que hemos sufrido por parte de determinado programa o sea toda la culpa de Sálvame pero ahora están sentados aquí en la revista lectura dando explicaciones de su vida claro y le dicen pero tu madre forma parte de ese programa no voy a abrir nunca esa guerra vale a ver qué más algún titular más es súper grande la esta lo de yo tengo en común con Carmen que hemos sido madres no entiendo eso qué quiere decir dice qué relación dice José cada gota cuenta y llena el vaso Paola dice puede ser uno de los no sé a qué ahora que viene puede ser uno de los motivos dice qué relación tienes con tu madre después de aquello dice el cordial y ella dice o sea le preguntan a él qué relación tienes con tu madre después de esto él responde y Paola tiene que meterse en medio para aclarar las cosas porque José no sabe aclarar la piel Paola sí sabe aclarar la piel él dice cordial y ella dice ellos tampoco son una familia de verse todas las semanas pero a ti quién te ha preguntado Paola le están preguntando a él dice yo siempre he sido un chico muy independiente y a ver durante un momento hay que reconocer que hay un cabreo dice pero lo de la por lo de la portada imagino luego se soluciona dice no solucionarse no se deja a un lado por el fallecimiento de mi abuela se deja a un lado todo lo que haya podido pasar simplemente por si dice simplemente por el hecho de que perder a una madre es muy duro y yo como persona íntegra creo a veces que espera es que esta parte no me sale ella dice ella no se hubiese llevado ningún disgusto porque ella sabe que la separación esto es lo de la no lo de la madre lo que le han anunciado lo de la separación dice porque ella sabe que la separación se hubiese hecho con respeto a educación y cariño ella sabía que no íbamos a tener ninguna guerra ni nada además seguro que lo hubiera dice seguro que lo a la abuela la abuela la abuela seguido mucho cariño a Paola porque sabe que si la elegí bien elegida está dice ella me conoce dice bueno me conocía muy bien pero yo no estoy de acuerdo en que fuese su ojito derecho no de su abuela se ha dicho mucho pero más que su ojito derecho lo que yo he tenido con mi abuela ha sido una relación de admiración mutua dice porque mi abuela ha visto que yo soy una persona que a la hora de tomar decisiones lo hago con el corazón y no pensando en si esto me puede beneficiar o si esto me interesa sí, sí ya te vemos ya te vemos en las revistas contando este rollo madre mía madre mía dice que si no hubiese muerto mi abuela seguiría sin hablarme con mi madre pero su muerte ha hecho que apartemos las diferencias a ver qué más qué más por aquí esperad algún titular más ah porque dice que la madre la última visita claro apareció allí con la prensa que luego se enteraron que había ido con la prensa cuando fue antes de ir a supervivientes a ver al nieto dice que fue con la prensa y dice se lo recriminaste y dice no porque no me dio tiempo el domingo se fue y yo no lo comprobé no comprobé que efectivamente había traído prensa hasta el miércoles siguiente dice Paola sí que me dijo que había prensa pero yo no lo vi Paola suspira Paola si no deja su esta no está contenta dice y cuando visteis el miércoles las fotos en una revista que dice Paola yo dije no puedo más vienes a ver a tu nieto y como que iba con la prensa dice yo admiro a esa mujer es tan inteligente o sea que puñita para Carmen ahí de que la admira que muy inteligente como que aprovecha y lleva la prensa y todo este rollo no dice me estás dejando claro que no te llevas bien con ella dice no no tampoco me llevo mal nunca he discutido con ella ni nos hemos alzado la voz ni nada de nada ah menos mal menos mal yo solo digo que no quiero la prensa en mi casa muy bien mejor ir tú a la prensa no los dos juntos de la mano para dar la exclusiva muy bien a partir de ahora seguro que ya no tiene la prensa en la puerta de su casa a partir de hoy ya no van a estar a ver me dijo no sé no sé a ver mi padre algo de mi padre dice no le quise hacer caso me dijo que no lo hiciera como me ha dicho que no haga esto su padre parece ser dice ¿por qué no le has hecho caso ahora? dice José porque en este caso por encima de todo está mi deseo de proteger a Paola después de que se filtrase nuestra separación es mejor que hable yo y cuente lo que ha pasado para que nadie siga inventándose cosas y diga y diciendo mentiras dice volviendo a supervivientes viste que desde el helicóptero te mando un saludo y dice Paola forzado pero bueno dice te molestó y dice Paola no y dice él pues a mí sí me dolió o sea le mando un saludo a Paola y le dolió dice ah sí ¿por qué? y dice Paola lo hace aposta y dice no no lo hace aposta pero como que claro que lo fue por esto por exigencias del guión porque como Jorge le hizo tal al final lo hizo como por exigencias del guión dice no yo te digo que solo era cosa del otro se refiere a Jorge Javier Vázquez o sea por Jorge Javier dice ella dice bueno pero te vendes te prestas o sea es que Paola es un bicho Paola siempre tiene la puntilla para bueno dice no hombre pero ella bien que se vende y se presta ¿no? y dice el sí al final colaboras en algo que sabes que puede sentar mal dice ¿cómo crees que va a reaccionar tu madre cuando se entere de la ruptura? dice claro la entrevista esta tuvo lugar antes de que se enterase Carmen dice yo sé que sé que le vamos a joder el programa a mi madre con esta noticia dice pero es que me da igual bueno mejor dicho va a hacer como que le hemos jodido el programa de que no sé dice que no sé si será verdad o no pero la actuación va a ser esa la actuación va a ser ay me tengo que me voy que tengo que hablar con mi hijo o sea dice él que él sabe que la actuación de su madre va a ser esa me tengo que tengo que hablar con mi hijo creo que ya no tengo más dice y no te lo crees dice no es que no me lo crea es que sé que no es así o sea que no que Carmen en todo caso no se iría preocupada porque su hijo se ha separado ni nada a ver a ver imagino que ahora ya no tienes que acudir a reuniones familiares cumpleaños dice es que nosotros nunca hemos ido hemos ido a ningún sitio donde pueda haber presa independientemente de de lo que sea a ellos la prensa no les gusta eh no les gusta la prensa bueno pues más o menos no voy a leer más de la entrevista estos dos tienen un morro que se lo pisan vamos dos jetas eh con todas las letras para mí son dos jetas con todas las letras hombre hombre por favor por favor pero como le hacen eso es que vamos no sé me parece muy muy un momento a ver si encuentro esto no le gusta la prensa no quieren prensa en la puerta no tal pero dan una exclusiva los dos ya separados se supone que ya separados se les ocurre ponerse a dar una exclusiva hablando de su separación pero no quieren a tal y la culpa es de Carmen de todo eh este es el resumen dice lo más surrealista es Paola llamando a Fea y Bocaza sí, 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 sí ibérica claro ibérica es que todavía oye todavía tiene que pasar Carmen por aquellas grabaciones eh quieren vender el embarazo pero luego se echan para atrás Carmen ya tenía firmado era tipo claro ya había firmado un contrato hombre no le gusta la prensa pero a les ha faltado tiempo para dar una exclusiva para que no se les adelante nadie así el dinero lo ganan ellos y la exposición es el doble de que si estás en tu casa y se filtra que os vais a separar esta exposición es el doble bueno pues es todo un rollo y lo que quiere es dinerito es un campo lleva la sangre campos en su pena y no lo puede negar y ya está no lo puede negar eh muchísimas gracias para ahora tu zasca que se ha hecho miembro y Rosaca que ha regalado regalado 10 membresías un beso enorme Rosaca muchísimas gracias eh bueno pues que jeta tiene la gente que jeta tienen me parece dice esta entrevista la hizo si si antes de que Carmen pero no a Honduras no a Honduras no antes de que le dijesen a Carmen que que le pasasen la portada de lecturas dijo o sea la portada de semana de la no dice de cuando antes de que se fuese a a Honduras eh no no dice antes de que le enseñasen la portada esa a Carmen de lo de cuando Carmen ya se sabía que Carmen se iba o algo de eso no se sabía que Carmen vamos que lo no se sabía se estaba esperando la respuesta del equipo médico diciendo que Carmen pues no podía seguir porque el nivel de ansiedad era dice ropa de verano si pero vamos que están ahí en la entrevista se les ven los dos pues si llevan ropa de verano hombre para si luce Paola su tatuaje así Paola luce su tatuaje dice antes les importaba ahora ya no totalmente ese se dice Carmen esto es un montaje la borrego sabía todo esto fijo fijo tú crees no me lo creo que sea un montaje entre todos o sea de borrego con estos dos no lo creo lo de que esto lo de los estos dos sí que me parece un montaje que no se han separado y es mentira es un rollo van a volver en dos días y ya está dice y el Dallas deja el que y el Dallas deja algo el Dallas yo que sé que dice de Dallas dice se le puede decir muchas cosas a Carmen y que no te guste pero la veo buena persona hombre yo no lo de Carmen no será un ejemplo tal pero es que Paola es un bicho no me gustaría a mí tener a Paola tampoco cerca la verdad la veo un bicho dominante siempre tiene que le preguntan a él tiene que contestar ella en la voz cantante y un bicho un bicho y si él dice algo bueno de la madre ya por detrás ella va a decir bueno pero tal la puntillita de que no lo poco bueno que haya podido decir el de la madre ya lo pisotea ella y una pareja de cínicos hipócritas me están diciendo que no quieres a la prensa en tu puerta crees que esto hace que la prensa no esté en tu puerta hoy mañana pasado al otro al otro esto evita que la prensa esté en tu puerta o lo que no quieres es que esto lo gane carne que el dinerito de hablar de la primera vez lo lleve si Carmen se lo va a llevar igual claro porque Carmen explicará en su exclusiva cómo se siente ante lo de la ruptura de su hijo la separación una cosa no quita la otra morro que tienen mira mira dice según ha dicho Diana Morillas la separación de estos dos no vale nada si no atacan a Carmen eso sube mucho el valor pues ya está pero están separados y se ponen de acuerdo para joder a Carmen y luego la culpa es de Carmen de la separación luego es que no tienen tiempo que es que él es un inmaduro pero quien tiene la culpa entonces sálvame vosotros Carmen quien tiene la culpa de la separación todo el mundo menos ellos un bicho Paula es un bicho dice Rábago ha dicho que si creéis que él es un calzonado si si ha dicho lo he visto lo he visto eso si dice que no da esa impresión que pensamos eso pero que no que de calzonazo nada que sabe lo que se hace él trabaja en la tele ella no ella tiene mucho carácter lo que tú quieras pero el que se ha criado en la familia Campos ha sido él y el que trabaja en la tele es él sabe perfectamente todo y lo que da que hablar y lo que no sabe que esto hace que la prensa esté en tu casa el triple porque van a seguir estando aunque ya has hablado con la revista pero te van a preguntar oye y esta pregunta oye y esto que dijiste y el titular y da igual y no paras con esto a la prensa lo que hace la prensa dice ah sí entran en el juego le gusta el juego pues venga por ellos una trola se la han llevado calentito pero luego están criticando a Carmen y están haciendo lo mismo Ampari dice siempre digo y pienso que los realities son todos un montaje ya saben desde el principio quién será el ganador bueno puede ser que en algunos esté ya palabrado puede ser en algunos no en todos pero en algunos puede que sí dice lo de esta familia campo es vergonzoso bueno pues son líos familiares todas las familias hay alguna cosa así un poco tal y estos pues viven de es que viven de eso ¿de qué van a hablar? si no tienen otro contenido más que las peleas que pueda haber entre ellos claro Carmen está con con su pareja súper bien Terelu hace años que no tiene pareja ni novietes ni nada solo se puede hablar de esto de lo de que está haciendo ahora Alejandra y dar vueltas al tema si es que no tienen otro contenido ellas a ver a ver la chavalería ¿qué piensa de esta separación? hombre la chavalería no creo que la chavalería no sabrá ni quiénes son estos dos dice claro sin Carmen no vale nada ni la boda ni el embarazo ni ni Chemari tendría donde caerse ahí está pero vamos que es que decir que hacen esto para que la prensa nos lo hacen para joderle la pasta a Carmen y ya está ellos dan la primera la de Carmen bajará el caché y ya está para joder a la madre no hay más esta entrevista es tan auténtica como la boquita de piñón de ella en la portada pues es que las fotos de dentro están peor todavía le ponen un pedazo de filtro y es que hasta con el filtro está rara hasta con el filtro está rarísima bueno pues nada estos dos yo lo siento pero es que a mí lo que me parecen es dos caraduras están diciendo una cosa luego están haciendo lo contrario si tú no quieres entrar en este juego no entras te callas y ya está y los demás hagan lo que quieran no echan la culpa que no tienen tiempo el otro que es muy inmaduro entonces ¿qué ha pasado? un poquito de todo y si no hubiera estado la tele hubiera cambiado algo aquí porque es que no lo entiendo ella dice que es que no tiene tiempo que no tiene tiempo para la pareja él que es que es un inmaduro pero la culpa es de Carmen Borrego y sálvame nada esto es un paripé estos dos vamos en dos días dirán que se han dado una nueva oportunidad y a seguir el rollo que vamos ¿habéis visto alguna vez dos que se hayan separado famosos y hayan dado una exclusiva conjunta? yo creo que la primera vez vamos que Nigunila que siempre sacó ese tema Nigunila creo que lo hizo tan rápido luego ya salieron ¿no? era la daban por separado como que se habían separado era mentira pero la daban por separado pero una pareja diciendo que se han separado y encima echándole la culpa a la madre el programa tal pero ellos están en una revista hablando de su vida privada tócate tócate dice no sé por qué no se opera la mandíbula porque debe tener problemas hasta para comer sí que se había puesto brackets ¿no? brackets porque el problema de Paola yo creo sin tener ya con la edad que claro necesitas esos que es como ¿los habéis visto alguna vez? que es como un alambre claro que lo que hace es un poco pues eso echarte lo que es la los dientes hacia atrás para gente que los tiene muy así como el tipo de Paola pero claro si Paola con la edad que tiene no se va a poner Paola un bracket que no sé si todavía se hacen así a lo mejor es que ya no se hacen de esos pero antes había os acordáis para la gente que tenía un montón de los dientes así como vamos si son muy para afuera muy salidos les ponían como esto con un alambre aquí que se sujetaba aquí atrás yo creo que eso ya no debe existir pero sí que lleva brackets estará en proceso pero claro si eso es años porque mayor adulta y vamos le va a costar años pues no se la bien pero mira oye pues Carmen mira lo que se hizo se puso las carillas esas dice porque tener cinco capas de dientes como los tiburones no es un defecto es una evolución pues mira mira una evolución dice dice que la madre no trabaja de directora porque no quiere pero por favor que sí sí dice que como se cobra lo mismo pero se trabaja menos de colaboradora porque solo vas a sentarte pues ya está o sea vaga también la llama la madre bueno me parece de verdad se va a llevar un disgusto se va a llevar un disgusto Carmen es que es una cosa y otra cosa es que salga se separen y las hostias te las lleves tú también no están hablando de su separación están hablando de Carmen habla de Carmen dice eso cirugía masilofacial con ortodoncia no se corrige bueno pues ella sabrá si Paola le apetece hacerse más o no o yo que sé sí que sé que la he visto con brackets dice si Paola que es paraguaya le dijo a su hija de 15 años que si se echaba novio es verdad es verdad me acuerdo de eso ni de nacional de su madre bueno sí le dijo como que claro que los españoles como eran más formales que los de allí eran unos tal o algo así ¿no? unos malandros es que no sé qué palabra utilizó ella pero bueno ella misma es de allí si es paraguaya ella misma pues yo que sé ella con los mismos de su país no sé a mí es que Paola desde el primer día no me gusta y cuando escuché ya lo de las cintas esas ya dije madre mía menudo bicho menudo bicho porque hablar con un desconocido así de tu familia política es de no ni tener los dedos de frente y ser un bicho y que no hablarás en privado en tu casa vamos eso lo dices así como el primero que llega que hablaras en tu casa de ella dice y Carmen hablaba de Ángel Cristo cuando se entere le da algo se va a llevar un disgustazo Carmen veréis totalmente dice hola estoy en modo escucha mis amores un beso gordo para Carmen Loli en directo diseccionando en su otro canal bueno pues nada ahí está Loli el que quiera que se vaya a ver a Loli claro hola Juan José que tal un beso enorme Juan José que tal como estás bueno venga seguimos otra portadita por aquí bueno estas son las que ya tampoco no tienen que no tienen mucha chicha venga vamos hola venga a ver un segundo venga vamos con hola y 10 minutos bueno la escapada de Leonor a Nueva York muy interesante Carlos Baute nos invita a la celebración de su 50 cumpleaños pues también super interesante hola eh si 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 por aquí arriba el emérito con los nietos no es el emérito si con Froylan bueno la revista hola ya sabéis monarquía y cerveza fría venga 10 minutos uy uy que interesante también Nuria Roca y Juan del Val que me cae fatal celebran el 52 cumpleaños de ella en Nueva York muy bien mira como Leonor que también ha ido a Nueva York eh la pareja que lleva más de 20 años de relación pasó la semana santa en la gran manzana disfrutando de una escapada romántica solo para dos muy bien a disfrutar a disfrutar eh Carmen Borrego devastada tras la separación de su hijo creía que eran felices pues debería ser la única Carmen debería ser la única venga los reyes y sus hijas sorprenden a los madrileños en la procesión del encuentro muy bien sorprendido los madrileños de ver a los reyes en una procesión como cualquier hijo de vecino eh bueno pues nada esto es dice espero que alguien aconseje a Carmen que no entre al trapo es lo mejor que puedo hacer bueno Carmen va a entrar al trapo porque esto forma parte de su trabajo y tiene que explotarlo y ya está Carmen tiene que entrar al trapo en Telecinco está para esto no está allí para hablar de otra cosa está para esto o sea que tiene que entrar al trapo sí o sí no tiene de otra no le queda más remedio a Carmen que que hablar de este tema que por esto claro por eso la han largado antes de supervivientes y todo el rollo un momento un momento dice la borre la cuenta de la borre que se está cociendo algo ya para los fines de semana en Telecinco que fiesta se va a acabar dice pronto dejará de ser fiesta los fines de semana en Telecinco que está preparándose algo ya para los fines de semana o sea que fiesta como tal acaba pero bueno luego es lo mismo que fiesta pero con otro nombre que esta ya nos la han hecho un montón de veces viva la vida no sé qué tal y luego es todo lo mismo pero le cambian el nombre bueno pues dice que están preparando algo para los fines de semana o sea que fiesta está ya para despedirse o por lo menos le están buscando sustitución a fiesta un momento otra cosa os quería compartir también en lo del concursante de gran habéis visto lo del concursante este de gran hermano que lo han detenido no sé si os acordáis creo que ayer es que el artículo creo que lo han puesto tras atropellar y dejar en estado crítico a una joven esperad un momento porque es que un momento Miguel Carpillo se llama un momento vale a ver si aquí es que donde tenía la noticia la han puesto el este un momento ahora aquí no vale lo vamos a ver por aquí bueno el concurso no sé si os acordáis de este concursante de gran hermano supongo que sí era de las ediciones en las que todo el mundo veía o casi todo el mundo veía gran hermano ya ha estado metido en algún que otro jaleo suena Miguel Carpio no sé si os suena de Sevilla creo que es gitano me parece gitano de Sevilla tuvo una relación con Sandra que era una chica de Asturias ¿os acordáis Sandra? bueno pues el exconcursante de la sexta edición de gran hermano ha quedado en libertad provisional tras causar este pasado lunes un gravísimo accidente de tráfico que ha dejado a una joven de 20 años en la UCI según confirma fuentes judiciales Carpio está investigado por delitos contra la seguridad vial y lesiones por imprudencia este martes pasó a disposición judicial desde los calabozos de la comisaría de la policía nacional en Blas Infante el detenido de 52 años y con antecedentes se acogió a su derecho a no declarar compareció ante el juzgado de instrucción número 15 en funciones de guardia si bien las actuaciones han sido remitidas al juez del número 14 que será el competente en este asunto el accidente como adelantó ABC se produjo a las 10.55 en la avenida Juventudes Musicales en las inmediaciones de la Glorieta Olímpica un agente de la policía local que estaba fuera de servicio vio como el coche que conducía Carpio se saltó un semáforo rojo y arrolló a un joven que iba en patinete eléctrico la colisión fue brutal la víctima fue desplazada a más de 30 metros del punto de la colisión dice si bien como detallan fuentes judiciales otro testigo asegura que el semáforo estaba en fase AMBA bueno ahora se verá luego en el juicio una de las diligencias que debe recibir el juzgado es un informe detallado con el ciclo semafórico que debe arrojar luz sobre la fase en que se encontraba el semáforo los agentes de la policía local sometieron a las pruebas de alcohol y drogas al concursante que dio positivo en drogaina muy bien el juzgado también está a la espera del informe de toxicología que debe determinar si el ahora investigado había consumido sustancias antes de ponerse al volante pues no dice que dio positivo pues no dice que dio positivo pues ya está bueno pues este bueno era en gran hermano ya era un pintas no me gustaba nada un pintas vamos a la chica esta Sandra con él le fue fatal después no es que le haya ido mejor porque después de este se juntó con un amigo de Kiko Rivera que se llamaba Jesús no sé si os acordáis de aquel uno que el amigo traidor de Kiko Rivera y ha tenido con él un montón de problemas con los niños con custodia con acusaciones y con tal no te suena bueno pues este es uno claro en esas ediciones si que eran la veía más gente tenía más audiencia la veía la mayoría de gente pero vosotros no algunos de vosotros no lo habéis visto pero es otra cosa que tenía por aquí que más bueno Joaquín Torres queréis ver a Joaquín Torres poniendo ha hecho de nuevo una entrevista para YouTube en este caso para el sentido de la birra si la queréis ver Joaquín Torres ya sabéis que no defrauda bueno pues pone de nuevo verde a Tárrega Cristina Tárrega la tiene la tiene en fila desde que le hiciera como le hizo magia negra él la tiene en fila vamos a ver lo de Cristina Tárrega lo de Joaquín Torres poniendo verde a Cristina Tárrega no se corta Joaquín está un poco ha perdido un poco Joaquín ha perdido un pelín en el norte yo le veo con esto de la madre que ha pasado lo del hermano y tal veo a Joaquín un poco un poco que ha perdido el norte venga vamos a ver lo que dice de Tárrega la pone a caldo un liberador una hija de puta mala como la quina y vulgara hasta la edición basta vamos no sé un liberador una hija de puta mala como la quina y vulgara hasta la edición basta el chaval se queda flipando mira por favor Joaquín me descojono con Joaquín que risa mala como la quina vamos que no se corta no se corta si os interesa bueno habla un poco de lo que ha pasado con la madre con el hermano de su sexualidad que el odiaba a los homosexuales siendo homosexual claro como no podía estaba en el armario no podía tal y que el pues odiaba a los homosexuales aunque suene raro y suene tal él lo explica perfectamente en el podcast o sea en el en el canal de youtube si lo queréis ver se llama el sentido de la birra el canal vale no me diga Javi es que buenísimo Joaquín a mi me encanta es de los que se cabrea y no se corta dice nombre y dice de todo se lía levanta la cabeza ya toma por saco y ya está vamos que risa dice para ser honesta yo tampoco trago la tárrega pero es que lo dice una manera de puta y no sé qué más mala que la quina qué bueno buenísimo venga qué más tenemos por aquí a ver creo que ya de famoseo nos he contado ya lo del programa un poquito un poquito un poquito venga nos vamos ya con lo de por aquí elisa rivero dice que han baneado a la elisa del chat de Tania o algo así no lo he visto es que no he visto ya Tania bueno venga vamos a ir también con la socia la socia ya va ampliando repertorio ya ha hecho una una parodia pero ya un poco de todos ahí salimos bueno yo no salgo en esta parodia no me tengo que salir en todas en todas bueno venga vámonos con la socia que ha hecho una parodia esta mujer esta mujer yo me descojono con ella una parodia de todos nosotros Sorcotilla Javi todos sale gorra gorras también FJ es buenísima es buenísima venga vamos a compartirla y nos reímos un rato y luego ya hablamos de vemos los youtuberianos también el serial el serial de los youtuberianos y hablamos un poquito de estas cosas que nos gustan de estos salseillos venga por favor por favor la socia venga vamos con la socia y sus parodias las parodias que hace de aquí de los youtubers del mundo youtuberil venga esperad aprovecho y en la playa mientras y que vemos a la socia que es lo importante ahora no es verme a mí venga vamos con la socia por favor venga vamos consumir comedial lo adelanto un poquito ahora que no esperad ahí venga hoy tenemos concierto 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 y concierto es más lo tengo todas las canciones aquí preparaditas y si lleras felicidades por favor y la cadena hay fj por dios fj por favor estoy en un huevo menos vamos a por la siguiente que tenemos pa mucho y pa más esta cual era la de la de guitarra no ya ni me acuerdo ay javi ay javi mira javi mira javi que morritos hostia flequillo lo ha hecho igual menudo flequillo lo ha hecho igual ay por favor mira javi tu amor es como el mar una ola que llega ay pero pronto se va ¿os imagináis lo que costaría un concierto si se hubiese dedicado a la música? madre mía costaría una pasta tiene una voz todo terreno sí sí vamos a por otra venga a ver hermanos en lo bueno y en lo malo solo siempre amigo siempre a mano con la esta de ganchillo por favor con la manta de ganchillo y todo a mí mío con esa mujer los detalles los detalles mira está cantando capela es increíble de verdad increíble ya podéis guardaros este directo para vosotras grabarlo no entiendo nada de música pero es que yo la veo bien sí 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 ¿alguien me quiere decir algo? no ¿verdad? pues seguimos continuamos ay por favor ay ángel ángel también estas canciones eran canciones porque es que lo que hacen ahora es verdad que si ven pa'cá que te tiro de los pelos y voy pa' allá mi nena mi nena el anillo el anillo no sé qué no sé cuánto ahora las letras son rarísimas feísimas todo vamos a por otra ¿estamos sumergidas en el concierto? a ver a ver ay por favor ay por favor por favor por favor no puedo ay ay qué buena qué buena ya está no ya está ya está ya está ay 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 qué risa es que a ver si me salta el copi ay qué buena Comanche también salen todos y Javi por Dios Javi los anillos el flequillo todo ángel también y FJ FJ está igualito por Dios con su pelito así pa'lante qué buena qué buena es la socia buenísima ay 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 bueno vamos a ver ahora Russell los youtuberianos de Russell dice Sol Cotilla ya eres famosa se dice que para ser famosa te tienen que hacer una parodia totalmente una vez te hace una parodia ya estás en el en el Olimpo de los dioses ahí totalmente sí 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 dice FJ con su pelito liso ay que está ay 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 qué buena cuando cantó la canción con el gorras total total bueno venga vamos a Russell también venga vamos a ver a Russell que nos ha hecho lo de los youtuberianos qué te pasaba Russell estaba ella inspirada decía paradme por favor quitarme el móvil un momentito venga que Russell oí eso ha tenido inspiración un segundo vamos a buscar los guardados que tengo por aquí a ver de youtuberianos tengo dos vale venga vamos con dos de los youtuberianos a ver esta dice los youtuberianos dan el cante más que nunca venga mira también dan el cante ellos vamos a ver los youtuberianos aquí 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 los tenemos venga la primera el primer capítulo venga vamos a ver a ver la musiquilla a ver a ver de verdad estoy de trepa y de la trepa verdad hasta el mismísimo paso trepa 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 y todo el mundo tiene helenita helenita todo el mundo tiene hermanos en lo bueno y en lo malo siempre amigo siempre a mano aunque quieras ocultarlo mi cuenta de twitter está con candado con candado con lo cual son tweets picados que no se pueden exponer allá cada quien lo que hagan con la privacidad de las personas el patio de mi casa ay por favor acáchate helena dale vida dale vida dale dale a tu cuerpo alegría macarena que tu cuerpo para darle alegría cosas buenas dale a tu cuerpo alegría macarena ¿cómo se mueve? ¿cómo se mueve? ¿cómo se mueve? helenita ay por favor venga vamos al siguiente dice ella dice estoy sembrada que alguien me quite el móvil venga vamos a ver a ver otro dicen que la pepa va a dejar el salseo y que va a dedicarse a la cocina también dicen que el troyano y Tania no van a hablar más de salseo tampoco tampoco no la hostia que la balda al lado ay por favor o sea que no van a hablar pepa de cocina ¿no? y los otros que no van a hablar más de salseo a ver a ver dicen que la pepa va a dejar el salseo y que va a dedicarse a la cocina también dicen que el troyano y Tania no van a hablar más de salseo ay por favor que el troyano y Tania no van a hablar más de salseo seguro seguro que no hablan nunca más de salseo bueno 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 ay que risa que risa la risa claro te hacen reír la misma risa que escuchas ahí que yo pensaba que una de las risas era de Rosa Muñoz porque una vez grabó un vídeo como en una cinta andando y tal que ella se descojonaba de risa y yo pensaba que era la risa de Rosa Muñoz pero no no es su risa dice PJ si 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 muy buena la socia buenísima buenísima gracias por estas parodias son geniales pues para la socia y para Russell que es la que nos hace la de los youtuberianos Gisela dice hola buenas tardes lleva mucho llevo desde las 5 Gisela me he dormido me he despertado ahora pues no pasa nada pues bien si has estado a gusto pues de maravilla dice estos momentos de risa son lo mejor gracias socia y Russell totalmente el patio de mi casa es particular buenas tardes nieves que tal ay que me parto desde luego desde luego si no fuera por estas cositas las risas las risas son total dice yo no acabé de entender a que vino el patio de mi casa pero entendéis algo de a que vienen las cosas que hace y lo que canta y lo de hermanos la canción de hermanos esta de Pimpinela por qué venía sabéis a santo de que venía dice me han dicho que en el canal de Tania está prohibida la palabra Javi ahora así bueno pero si claro le llaman guindi le llaman tal otra cosa Ana María guapa claro si no le llaman Javi pero le llaman el guindilla el no sé cuánto el tal el condenas el no lo sé o es que no se puede hablar ya más de Javi en el chat de Tania digo por aquí tengo una cosa de se supone parecía no que han baneado a a Elisa la señora esta que subió un momento vale que subió ayer en llamada también donde Javi que había estado en llamada donde había estado en llamada donde Tania y luego por la noche subió a Noche a Tales Salseo la señora esta Elisa que se había dado cuenta de las cosas claro después cuando habían empezado pero por aquí ponen algo como de que la han baneado del del canal de Tania o como es la cosa donde está Elisa a ver a ver como es la cosa esta de Elisa dice Elisa Rivero baneada del chat de Tania a ver vamos a ver pero no lo sé a ver un momento dice lo siento no voy a soportar ni aguantar que nadie me diga lo que tengo que hacer desde luego que no y aquí hay gente que habla sin saber jamás he destapado una conversación privada pero ¿quién ha dicho eso Elisa? ¿quién ha dicho eso? a ver Lomigi por cierto un beso dice yo discrepo yo tengo a gente de redes que son amigos sí pero bueno aquí en YouTube pocos la verdad Llego de Milagro muy buenas yo solo veo a Tania y nadie más a Susana Rubí gracias pero entonces ¿qué ha pasado? que Elisa se ha enfadado he revisado todo el chat y no hay nada de lo comentado no sé no he entendido bien a a Elisa no entiendo pero ¿quién la ha baneado Elisa sensei? bueno es que tiene unos cuantos moderadores no 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 nadie creo que nadie a ver aquí no Elisa yo estaba leyendo un poco el chat no Elisa no 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 sé ¿qué ha pasado con Elisa? no yo creo que lo has malinterpretado Elisa creo que va por algún comentario de Ama pero yo creo que lo has malinterpretado ¿qué ha pasado? ¿os lo habéis enterado? o sea han baneado a Elisa ha pasado algo con Elisa ¿sabéis algo de esto? a ver dice pobre Elisa sí pobre Elisa ah que era ironía o sea que sí que se puede seguir dice la de hermanos por sus hermanos y yo qué sé si es por sus hermanos ella sabrá porque le da ahí la de alegría Macarena y el patio de mi casa pues ella sabrá dice ahora es tarde avisada estaba que frenara baneada ¿por qué? pues no lo sé ha habido ahí parece que ha habido algún malentendido ahí con Elisa que claro es lo de Elisa hombre Elisa se ha dado cuenta de todo esto cuando han empezado a atacar lo que hablábamos ayer a la que le gusta a ella que es Tania y Ardetroya y claro que diga el jefe es que el jefe no sé qué machita o no sé qué más bueno y que te guste Ardetroya con las barbaridades que suelta y esta que parece que otro que sale del nodo pues no lo sé pero Elisa se ha dado cuenta esto es lo de siempre Elisa se ha dado cuenta cuando atacan a los que le gustan a ella cuando atacaban a los que no le gustaba nada o pasaba de ello pues las cosas que decía Loli ni le iban ni le venían te empieza a joder cuando atacan a los que te gustan a ti o te aprietan zapatos a ti mientras pues si se lo decían privado me dijo ayer no es que yo estaba con mis nietos y con mis cosas y no estaba muy pendiente de lo que pasaba por aquí pero bueno pero Elisa si tú hiciste un resumen de todo lo que hacía Loli por aquí de todo lo que había hecho Loli por aquí lo que pasa que es lo de siempre no podemos ser hipócritas te empezó a molestar ahora que les ha dado a ellos y cuando se ha revirado contra ellos cuando estaba revirada contra los demás pues te daba te daba lo mismo Marquesa Guapis que es un nuevo miembro pues muy bien Marquesa bienvenida al canal de miembro a ver que más ni idea no veo el canal de Tania pero sí sé que Elisa o sea que resulta que Elisa que tiene otro canal que es Gala ah pues no lo sé pero claro resulta que Elisa sí que la conocían es que yo no sabía que Elisa era la misma del comentario este fijado de lo de que leímos o sea que se puso eso del jefe no sabía yo que era claro yo la escuché en el canal de Tania no sabía además de ni quién era digo es que no sé ni quién ha llamado porque no he escuchado en un principio quién era pero Elisa dice las cosas claro como todo cuando les aprieta el zapato a ellos mientras no se había dado cuenta de enfermedades de tal y claro que Tania una cosa tan grave la quisiera tapar pues a Elisa parece que no le da no le importa dice el sentado en lugar de cartagenero parece americano dispara y después pregunta cartagenero Javi dice la llamada de Elisa fue un poco incoherente bueno claro es que de repente te das cuenta de todo esto enumera todo lo que llevamos tiempo diciendo de ella y se ha dado cuenta ahora Elisa precisamente ahora y luego lo de la enfermedad es muy grave porque no se puede consentir pero bueno pero tú has visto como Tania lo quería tapar por no darle la razón a otro canal y no le has dicho nada Tania por lo menos sigues cordial con Tania si le dices tanta importancia te hubieras enfadado con Tania también oye pero tú querías tapar esto querías tapar que esta señora nos está engañando a todos y no te ha importado pues esto es como todo como todo nadie mira por todo el mundo igual y nadie no 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 depende a quien se lo hagan y si te lo hacen a ti pues más Lonnie Wolf dice si es de terror esta mujer cita justicia antes era Macarra ahora se volvió una hater que se junta con todo enfermito que puede pero quién Elisa no sé si Elisa no sabía quién era dice no estaba pendiente y estaba en todos los canales ahí está pues si es que la mujer hace un relato de todo lo que hacía Loli pues sí que estaría pendiente y claro esto que estoy diciendo yo fue la semana pasada o la anterior también cuando Tania y al de Troya nos estaban diciendo a ver si vais a llevar a Loli para que cometa una locura a ver si vais a hacer que Loli tal vais a ser los culpables dejadla ya porque y luego esta mujer se está quejando de que Loli estaba diciendo eso lo estaba diciendo con tus amigos ellos la estaban apoyando en eso ahora ya no Carmen dice no tiene tiempo según ella y ve a Tania si lo sé me duermo a Pepa a Trola y a ti también Carmen y a todo y a Elena y a todo pero bueno la señora tiene tiempo ella lo que le dijo al jefe no tiene perdón pero es que luego Tali con Antonio le encanta me encanta Antonio como me divierto que bien estoy ni feministas unas buenas torrijas y punto totalmente las torrijas ganan siempre siempre en el vuelo no tiene buena fama yo es que esta señora la primera vez y ayer yo creo cuando empezó que era Elisa yo es que ni sabía quién era ni sabía si había estado es que os lo digo normalmente con la gente de los chats es que me cuesta mucho porque veo los directos pero no estoy pendiente de los chats los escucho los tengo en el móvil pero no estoy pendiente del chat normalmente entonces la gente de los chats ya no sé si los he visto en un canal si los he visto en otros pero Elisa es que ni me sonaba vamos ni me sonaba porque a veces claro veo los comentarios pero no recuerdo luego que este lo hizo sé que ese comentario ya lo sacaron pero el nombre no me acordaba que era Elisa dice y de voladora como dijo ella que le pregunten a Victoria y a Jordi porque mal con lo claro no es mal pues ella dijo que era voladora yo que sé esto es lo típico cuando entras así pues dices un poco ay yo veo vuestros canales os sigo a vosotros también para que no sea ¿no? para que la conversación no empiece empiece un poco más calmada creo yo pero no sé pero esta señora cuando ha visto nuestro canal el señor usted me ha visto a mí quejarme de que Loli me llamaba de todo o de que Loli a mí a otros me insulta con todo hijos no sé qué no sé cuánto usted nos ha visto quejarnos de eso alguna vez sí ¿no? y no decía nada y con lo de la enfermedad de que a mí por una broma que ni tenía que ver me han echado de todo usted tampoco veía nada pero se ha dado cuenta ahora de repente de repente pero a raíz de que ha empezado a insultar a Tania y a mallar de Troya antes parece que no le molestaba dice Pitufa hola Pitufa guapa Elisa critica a Loli pero le gusta al troyano ¿a quién quiere engañar? dice sí Carmen es tu vecino sensei este es mi vecino nada sensei nada un día nos tenemos que ver y aclarar y aclarar las cosas que está todo esto muy liado bueno mi vecino tampoco 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 Elisa fue afable con Javi ya está condenada para el moderador principal de Tania si no la ha bloqueado hoy tardará poco ah claro 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 o sea que puede que este rifirrafe de Tania o sea que le está diciendo Tania pero te veo pero no sé qué haya sido claro en consecuencia por haber estado diciendo ayer que sí que le gustaba Javi que seguía tal pues en sí eso no le hace gracia no dicen están intentando salvar al soldado Tania que ya no engañan al soldado Tania no la tal limoji esa no esa la he visto por Twitter capturas de pantalla de ella en Twitter no sé quién es Elisa es la incoherencia hecha llamada ayer ayer todo el día porque ayer por la mañana donde Tania lo mismo pero si estos han apoyado toda esa locura de esta señora hasta hace dos días antes del bombazo estaban apoyando toda la locura de esta señora con la enfermedad nos metáis las familias tampoco y no sé qué y no les había molestado hasta que se ha puesto a insultarles a ellos dice anocho y a la tal Elisa y no me convenció es que es un poco claro cuando la cuestionas en que si no lo ha visto antes o cuando y no dice nada o si el cáncer para ella jugar con el cáncer es tan grave porque a Tania no es para que a Tania le hubiese reprobado lo que oye hombre sabes esta información y te la estás callando de que esta señora no se está engañando a todos te lo han dicho y te lo callas por no darle pues a mí me parece entrar en el mismo juego que la otra la otra porque se lo inventa y tú porque te lo callas para no darle la razón a otro es el mismo juego no se enteraba de nada pero está en todos lados sentando cátedra no le creo a Elisa cuida nietos mellizos y está al tanto de todo bueno pero se puede hacer todo a la vez se puede hacer todo a la vez dice si Carmen Elisa va de enfermera o tal vez quiso decir que estaba no lo sé no la conozco de nada el sensei en la calle te condena apenas pides perdón al Javi bueno pues entonces Elisa ahora probará lo que también llevamos tiempo diciendo lo probará también ahí en el canal de Tania que los que claro que es el sensei el que el que decide ahí cualquier cosa que se lleve bien con Javi o no sigas insistiendo en lo malo que lo que ha insultado te penaliza ahí te penaliza el vuelo dijo que esta señora tenía varios links se dice varios links como varios nicks no varios nicks creo que era muchas gracias Mirna Roja miembro cuatro meses un beso muchísimas gracias a ver a ver a ver dice Marca Aguasi dijo que copió el discurso de sus hilos buenas horas yo estoy contigo cien por cien mi pelo tieso y yo contigo cariño yo contigo tengo que hacer luego el este de que de que elis habláis la neoblanca como si 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 la que blanqueaba esto si esta esta ayer ayer oí que la loli me llamó enfermera de cabras será que ella irá al veterinario hombre yo siempre dije que se había criado con las cabras ahí en la alpujarra siempre tuve esa teoría de ella que se había criado como mogli ahí en la selva pero ella con cabritas con las cabras oye pues a lo mejor en verdad la puedes y mira si tienes que recetarle algo cualquier cosa sacas y le recetas lo que sea ay 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 si 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 de cabras de cabras yo no digo eso yo no la he visto desde desde que yo lo veo el que el que que no la has visto el que dice claro que sabe todo mira si no sabe las cosas que hace en su grupito verás tú si la Elisa no se abre otro canal pues no voy Elisa que se abra lo que le dé la gana no yo que sé o nada muchas gracias Josefa María muchas gracias miembro tres meses gracias y se la dice ah vale esa cuanto más lejos mejor no me creo el perdón que le pidió Javi se veía blanqueo y denuncia de Javi a ver pero es que si te está pidiendo ya perdón públicamente es que no te queda otra pues mira lo aceptas y ya está no te vas a estar metiendo en follones legales y demandas con todo Cristo que esto también es normal si te dice oye discúlpame por tal bueno vamos tampoco va a ser tu mejor amiga ni vas a confiar en ella pero bueno pues me ha pedido disculpas y mira pasamos página y tú a lo tuyo y yo a lo mío también que vas a hacer es normal que ella en su interior piense que tal pues no creo no creo a ella solo le ha molestado esto cuando lo le ha atacado a los que le gustan a ella entonces claro el comportamiento de Loli en general no le ha molestado nunca le ha molestado cuando ha empezado a claro cuando empieza a atacar a los que te caen bien a ti mirad que quería un momento que he puesto el este y no lo había silenciado ahora pues esto que que nunca había visto yo y además parece no tenía yo localizada localizada esta señora Elisa pero claro ella estaba en los canales mientras estaba pasando todo esto el Troya se estaba llamando de todo a la gente Tania para acá el otro para allá ella parece que estaba ahí en los canales tan contenta no era consciente de nada de lo que estaba pasando bueno bueno dice para mí quiso hacer un blanqueo pero no sé por qué será que hay miedito de algo oye que también si Tania se ha dado cuenta tal que el camino lo que a mí me extraña viendo que pues bueno pues la gente que la sigue rodeando que son super haters de Javi me extraña pero bueno si ha entrado en cabeza de que no puede estar todo el rato con el tal de Javi que tiene que llevar otro camino pues bienvenido sea ¿no? claro está bien si se ha dado cuenta o si tiene miedo a las demandas o si tiene miedo a lo que pueda pasar pues bueno está bien que seas capaz de recapacitar y decir por ese camino es que voy mal voy a parar bueno pues bueno no hay mal que por bien no venga a ver si es verdad que estén tramando algo por detrás a mí me pareció como que están tramando algo no sé qué será pero que si ha sido por decir mira voy a parar esta guerra me va a llevar a lo voy a acabar sentada en un juzgado y quiero parar pues mejor mejor que mejor a lo mejor a Física se ha dado cuenta muchísimas gracias Pau Pau un beso enorme muchas gracias 10 membresías muchísimas gracias un día tengo que decir yo los miembros que tengo que no lo sé creo que 300 y algo por ahí un día luego lo miro y os lo digo a ver el día del audio estaba donde el Trolas aplaudiendo y apoyando pues es que es eso es que es eso y entonces ha cambiado de discurso de un día para otro ha cambiado totalmente el discurso se ha dado cuenta que lo que Loli contaba era imposible porque ella es enfermera y todo esto hasta ahora la había pasado desapercibido no se había dado cuenta bueno esto es lo de siempre esto es lo de siempre Tania y Recapacitar no van cogidos de la mano y entonces ¿por qué pensáis que ha parado de hablar quiere hablar más de salseo y todo eso? ¿por qué pensáis que es? algo se van tramando dice Tania y Recapacitar a ver Ana María Gil dice pues sí porque la Loli no recapacita ella quiere más demanda Loli no se va a dar cuenta hasta que se encuentre ahí sentada supongo hasta que se vea en el juzgado no se va a dar cuenta de lo que le va a carrear toda esta manera de de hacer aquí en YouTube no sé hasta que no se vea y no se va a dar cuenta Lola y lo dice no Carmen algo hay o sea que están tramando algo pero y que Tania deje de hablar de Javi para lo que está entramando que lo cambia no sé y se la dice Carmen no se te olvide que yo he sido tu primer miembro ya sabes espero regalo del canal vale 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 ¿qué quieres que te regale? tú pide tú pide por esa boquita que lo que me pidas lo que me pidas y Malópez dice hasta los marcianos de Russell los van a chironar todos vamos a ir todos a chironar al paso que vamos con las demandas y venga demandas para arriba y para abajo todo el día hablando de demandas por favor ¿dónde habló la tal Elisa? yo ayer me perdí el vuelo aunque sí aunque sí estuve en un avión hablo por la mañana en el canal de Tania igual el mismo discurso que lo que que tendremos que teníamos que ponernos todos y silenciar al bueno silenciar no responder más a Loli ni hablar de ella como dejarla en el olvido para que para que ella se le acabe y no tenga temas de qué hablar o no tenga contenido algo así que lo de inventarse la enfermedad pues que es que no tiene vergüenza los insultos que nos ha dicho a todos o sea que dice tampoco de repente ayer vio la luz y estuvo por la mañana donde Tania y por la noche en Telesalseo estaba por ahí por el chat estuvimos hablando pusimos la bueno Javi puso la la conversación que había tenido por la mañana con Tania y quiso subir dijo quiero subir y explicarme y subió también a Telesalseo a hablar pero claro tiene un poco de pues incongruencia es una cosa con la otra te está diciendo que lo de Loli no se puede aguantar o sea no se puede admitir que lo del cáncer es muy serio que no estamos hablando de una tontería y estaba con estos hace o sea y se sigue llevando bien con Tania y con las de Troya y le caen bien cuando han sido los que han ocultado también lo de esta señora porque lo podían haber destapado nos está mintiendo a todos esta es la situación y ya está somos sinceros esto pasa o por lo menos esto nos está contando su familia yo no sé si he perdado mentira pero su familiar cuenta esto no que participan en la mentira entonces te estás riendo tú también de la gente no Tania también se estaba riendo de la gente pero a esta señora le da igual el Loli y tampoco le gusta que Loli use lo de la enfermedad mental diciendo que por la presión se puede quitar de en medio pero sus amigos ese argumento lo tenían la semana pasada dos semanas antes del bombazo el día anterior al bombazo estaban con que Loli la presión hacia Loli la íbamos a llevar a hacer una locura esto lo de siempre esta señora pues no se dio cuenta o no lo vio solo lo ha visto cuando les lo de siempre cuando les aprieta ellos muchas gracias Nancy cinco miembros muchísimas gracias guapa gracias gracias dice Puchampari dice si esa es igual también se manejan las sombras yo también yo también se habla con hater enfermas del Javi y Dallas ya también se habla con haters enfermas de Javi y Dallas pero quien Tania bueno Tania está yo que sé yo desde fuera que a lo mejor a otros me verán a mí dirán pero yo la veo en un bucle que no tiene que es que no tiene razón de ser todo el rato Javi 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 y el mismo bucle no lo sé estás enfadada con él lo entiendo dos días tres una semana dos semanas vale pero ya después es para que se te pase ya está ya estás enfadada le has dicho de todo condenado para acá pero ya se acaba el tema pero ella pues sigue y sigue y sigue y no parará y se junta de todo pues claro todo lo que ella ve que es haters de Javi pues ella y se junta y luego a lo mejor esos haters acaban siendo haters de Tania veréis Tania y sobre todo no confíes en ellos cosas personales eso de muchas amistades porque luego esos son los que te pueden dar la puñala no Javi que no te conoce de nada a fin de cuentas ni los demás esos son los que te van a después te van a dar la puñala Tania acuérdate de lo que te estoy diciendo silenciar a Loli lo que pasa es que ve que sus amigos la han colgado y entonces es todos contra Loli y así dejar a la parejita de Tania de Tania y Antonio pues ahora es todos contra Loli sí ahora quiere que todos no hablemos de ella que no le respondamos que no sé qué nos tenemos que ahora nos tenemos que poner todos de acuerdo bueno tampoco es que nos obligue la señora pero según ella deberíamos ponernos todos de acuerdo para no hablar de de Loli pero entonces si Tania de Javi 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 sí y Pepa de Javi 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 sí y pues bueno yo que sé yo que sé Alejandro dice es que le salió mal hasta lo de buscar colaboradoras para la falsería a medio plazo tiene fecha de caducidad lo mismo que Arde Troya pero han hecho ya algún no han hecho ninguno ¿no? de la falsería todavía hombre yo creo que tentaron un poco estuviera estuvieron ahí Tania creo yo también en el canal de Ana Cotilla porque yo creo que ellos querían que Ana Cotilla participase con ellos en eso supongo supongo pero no han hecho ninguno de la falsería pero ahora ¿quién se puede juntar en la falsería? Tania de Troya y el otro el de Silo se no vengo claro Pepa no se va a juntar con ellos ¿a quién más pueden llamar? ¿a quién? pero pueden llamar a Alcorras Tania ha participado con él ¿puede él participar en la salsería también? ¿no? ¿o no? dice pero era o es muy fiel seguidora del que te dije antes ¿te das cuenta a quién me refiero? ¿quién? 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 a ver dice le acepto las disculpas y ya está lo demás se enredó la mujer pero si es que eso es lo mejor que puedes hacer es como el otro día lo que pasó con Alasne lo de que había dicho Loli si en ese momento se disculpa por esa parte pues lo mejor es aceptarla ¿qué vas a decir? si te da igual si te vas a insultar igual te va pues esa parte de tal pues si las aceptas y ya está ¿qué más te da? ¿vas a seguir ahí una guerra inútil con una señora que no la ha visto en tu vida ni... pues no pues no otra cosa es que te vayas a hacer amigo de ella pero decir bueno pues acepto tus disculpas y ya está no sigas dándome dando por saco y con eso ya vale pero es normal dice el gorra pasa de esto si el no quiero vamos no le veo yo con Arde Troya y con Tania hablando de eso Elena por lo visto era la Zana ni idea o sea Elena no Elisa 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 mi Elena no mi Elena la Zana no Justicia dice esos tres que has mentado hacen los directos de la falsería y luego ah o sea que sí que los han hecho ¿han hecho alguno ya? no he visto ninguno ni siquiera lo he visto anunciado ¿en qué canal lo han hecho? en el de Arde Troya en el de Tania en el de si lo sé no vengo ah pues si han hecho alguno no me he enterado ni idea no lo sé no sé si han hecho alguno a ver a ver a ver ¿qué más? un segundo voy a quitar cosas que tengo aquí abierto vamos medio medio un montón de páginas y luego así que me va todo fatal a ver un momento pero por ahora la Palomaison no ha empezado el directo todavía ¿no? estaba por ahí en algún directo como hace directos es un sin Dios pero ¿cuántos tiene? ¿cuántos tiene? a ver creo que tiene uno a las siete y otro a las ocho ¿cómo es esto? vamos a ver ¿tiene uno a las siete y otro a las ocho o cómo es esta señora? ¿en el mismo canal? yo de verdad hay de verdad de verdad de verdad las cabezas las cabezas que mal las cabezas no están buenas tiene dos directos en el mismo día ¿no? uno a las siete y otro a las ocho ¿entendéis algo? bueno es que yo también si entendéis algo digo de verdad ¿qué pregunta? uno a las siete la mayor estafa del vuelo 714 esto supongo que será un vídeo de esos suyos programados que hace bueno y luego tiene otro parte uno Dios los cría y ellos se juntan jajaja pruebas pruebas o sea van todos del vuelo hoy la ha dado por el vuelo hoy la ha dado por el vuelo ella va barruntos depende de por quién le dé pues hoy la ha dado por el vuelo hoy Elena descansa mira que bien Elena hoy tienes descanso hoy espero que no te dé mucho hoy le toca el vuelo la reacción a lo que hicimos nosotros ayer supongo que ya reaccionará pues la semana que viene es que está todavía con los directos de Javi de verano que veo yo a Javi en tirante digo pero esta mujer a qué está reaccionando a los de junio y julio está reaccionando en fin Lea miembro por tres meses muchísimas gracias Lea muchas gracias el hijo del aborrego quiere pasta fácil eso queremos todos eso queremos todos Libele dice si es la Elisa que yo creo es muy pico pala en Twitter que no diga que no se entera bueno esa es la respuesta que me dio a mí la mujer que estaba muy liada que tal claro ya que le voy a decir no que no me lo tragué no me lo tragué pero estoy en el canal de Javi no me voy a poner tampoco a la mujer ahí a decirle oye pero vamos es que no cuela no cuela ella estaba muy bien informada de lo que estaba hablando y se le nota que es como todas de las que seguimos todos o sea todo todo y ella sabía perfectamente todo pero bueno pues ya está dice sesión continua como había antes en el cine eso sí que ya entras y te puedes pasar allí las horas que quieras sí autocrítica dice Rosaca no se les cae cae de la boca siempre con las puñitas pero quién con las puñitas siempre quién a ver qué me dice Rosaca dice si la paloma está en el otro canal pero que o sea que tiene pero estos dos directos y otro en otro canal vamos a ver yo es que ya me pierdo el otro como se llama a ver el otro que el otro es un hombre ¿no? un momento pero cuánto directo está esta señora a ver a ver este el otro como se llama yo es que tengo uno por aquí a ver este este pero ha estado 20 minutos hace un rato parte una Dios los cría y ellos se juntan ah porque ahora yo creo que ella lo que va a hacer los mismos vídeos los va a poner en los dos canales los mismos vídeos o sea que madre mía ya para qué para qué va a hacer nada ¿no? el mismo vídeo lo va a poner en los dos canales según le dé desata sí sí según le dé según le dé ella así Carmen anoche en el vuelo pusieron un audio de un familiar ah pues eso no lo he visto no lo he visto eso no lo he visto en qué claro porque he visto hasta cuando estaban las chicas ahí hablando pero esa parte no la he visto de qué familiar no la he visto si bueno no voy a poner yo el audio pero luego acabaré de ver lo de lo del vuelo es que no me da no me da más la vida claro he estado escuchando cuando pues la parte esta que me la que más me interesa cuando están las chicas hablando de los salseos la verdad que es la que más estoy un poco pendiente pero no he visto que pusieron un audio de un familiar luego lo miraré bien y ya mañana opino en base a lo que porque no lo he visto no sé qué audio pusieron dice Carmen es que sois unas envidiosas que más quisiera que hacer directos con Tribuarts no con Tribuarts los hace Javi a Loli le gusta ¿no? Loli dice que Triumph sí que le gusta oye pues mira mira Carmen cariño esta señora sabe y sabe pero siempre dice que trabaja mucho creo que es la única que es la única que trabaja dice búscalo Carmen yo no vuelo sí pero yo no quiero poner aquí Gisela audio de la familia de nada ni los que pone el vuelo ni los que pone la Tania ni los que pone de nada no quiero ponerlos Gisela y además es que ni lo he escuchado la verdad ni lo he escuchado el hombre lo autorizó que ponerlo dijo que Loli mienten todo decirme el minuto lo escucho y más o menos o al final vale esperad un momento vale un segundo porque lo busco y ya está digo más o menos a ver el vuelo claro porque esa parte no la he escuchado un segundo a ver que familiar eh 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 un momento me cuelgo la medalla a ver un segundo vale vale no sabréis el el minuto verdad no sabréis el minuto no a ver eh a ver si me decís más o menos sabéis el minuto más o menos estoy buscando por el final pero es que no lo veo miradme a ver un momento si me más o menos el minuto estoy pasándolo pero por no tardar mucho aquí me decís por el final esperad voy a ver vale vale está esto lo de Lisa lo de la socia no 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 es que me cuesta así si me decís más o menos el minuto por ahí es que no me cuesta un montón así encontrarlo dice fíjate donde dice bomba ¿el qué? a ver donde dice claro pero en un directo de un montón de rato, de cuatro, de cinco horas claro, ¿dónde dice bomba? a ver, a ver, a ver leo por aquí bomba, espera, espera que creo que lo estoy ya, ya he llegado un momento, vale ahora vale, vale cuatro horas, treinta y seis minutos ahí está más o menos el audio no lo estáis escuchando, ¿verdad? no, no escucháis, ¿no? vale un momento, es que no lo he escuchado a ver, a ver qué dice a ver quién es ahora bomba bombazo como las otras bombazo bombazo venga vale, es alguien dándole permiso a Nuri y al vuelo está pidiendo disculpas bueno, dice que todo es mentira y está pidiendo disculpas esto es o luego puso más no sé si bueno dice que que pide disculpas no sé qué familiar en concreto es que pide disculpas y que la señora esta está mintiendo en todo bueno, pues lo que ya nos venían diciendo ellos hace vamos, hace ya tiempo Nuri y ellos vamos, lo que ya sabemos todos dice que no puedo si me salgo del directo ya está, ya está muchísimas gracias sobre 440 muchísimas gracias ya lo he ya lo he escuchado hay otra chapa Marta venga, ahora la ponemos un ratito hay un directo de Loli en el que dice que ella pensaba que quien hablaba en el vuelo no era el sobrino sino tal porque no conocía su vida por tanto podría mentir pero este sí que conoce su vida este no es una señora es otro sí, sí, sí no, Sor Cotilla es que no quiero poner lo de esto de los familiares que da su permiso el señor, eh el señor da su permiso pero vamos la de Tania también dio su permiso y yo tampoco lo puse no quiero poner lo de lo de los familiares Sor el hombre dice que todo lo que da su permiso para poner su audio y que es mentira podéis en el 4 horas 40 minutos del vuelo lo podéis escuchar ¿vale? bueno, pues eso que es todo mentira pide disculpas pero porque pide disculpas el hombre ¿qué culpa tendrá él? ahora pongo lo de Marta ¿qué culpa tendrá el hombre también? de que la señora aquí haga lo que le dé la gana no sé qué este que la relación que tiene no sé exactamente este ¿este quién es el escombro? es que yo ya me he perdido está la señora esta que habló con Tania el escombro y ya no sé y el hijo del escombro o qué dice ella no sé no sé quién es es una voz de un señor pero ya no sé si es tal es de los otros hermanos es de que le dará vergüenza pero él no tiene que pedir el hombre disculpas porque ellos no han hecho nada en todo caso la responsable será ella ¿qué culpa tiene este señor? si el pobre seguramente no sabría nada hasta que le contaron no tendría ni idea ni de claro de lo que hacía ella por aquí venga pues vamos a ver un poquito de de Chapa Marta no entraron en detalles dice no el escombro es otro ya el escombro es el otro de que ella se con a Miguel ¿no? un tal Miguel que lo dijo ella Miguel Miguelito no sé quién que lo puso ahí a caldo ese es el escombro yo me he perdido no sé ya quién es el escombro quién sube quién baja pero este señor dice que pide disculpas y que es todo mentira lo que ya venimos tiempo o sea que claro por eso la reacción de hoy de ella de dos vídeos para el vuelo ah claro por eso hoy los dos directos van para el vuelo de que le ha hecho o sea se los ha hecho para el vuelo un momentito ¿vale? que ahora vamos a ver la chapa de Marta también un segundo la chapa de Marta a ver qué nuevo pero cuenta algo de Antonio David o no me digáis que está con su cuenta algo malo de Antonio David chapa Marta porfa muy bien muy bien muy bien dice solo me interesa si pone verde bueno pues Loli va a poner verde Antonio David por ahora no está en ese punto Loli le queda todavía para eso a lo mejor cuando se le acabe todo el repertorio tira ya por Antonio David no lo sabemos la gran estafa del vuelo lo del vuelo todo es una estafa y todo es mentira la única que no es mentira es ella venga y os voy a hacer voy a meter aquí una promo me lo vais a permitir que voy a pegar un pedazo de promo aquí de publicidad no me la pagan pero me da igual y yo la quiero hacer así que ya sabéis bueno pues esta esto es para claro los que viváis cerca tenéis que ir a la floristería mira aquí está Flores Inmaculada que está en el camino de Coim 22 Málaga esto es Mijas es Málaga por favor si que me tenéis que que no sé exactamente ahí ya me he quedado un poco con la publicidad vale Flores Inmaculada si queréis flores para regalar para vosotras en casa unas plantas lo que sea vais a Flores Inmaculada que está en el camino de Coim número 22 oye pues está fácil plantitas frescas todo mira un montón de cosas que tienen de centros de flores de todo camino de Coim 22 o sea que si os pilla allí cerca de vivís por ahí cerca ya sabéis si tenéis algún encarrito algún regalito flores o queréis comprar vosotras pues por favor vais a Flores Inmaculada ala camino de Coim 22 no hace falta que digáis que vais de mi parte vais y compráis y ya está no tenéis que decir que vais de parte de nadie fue en Girola fue en Girola ves me faltaba algo de la publicidad algo me salía así voy a cobrar yo en futuro publicidad de seguro camino de Coim 22 fue en Girola Flores Inmaculada ala que fácil lo tenéis veis os doy todo os lo doy todo hecho venga vamos a poner ahora lo de lo de la chapa Marta Flores Inmaculada y tenéis que comprar todas las cosas a los que os pillen cerca si os pilla lejos no sé si hacen hacen pedidos o sea los envían si los envían lo podéis pedir entonces también eso es lo que no sé vamos con Marta a ver qué rollo se trae Marta un momento vale Marta uy tiene mala cara qué te ha pasado oh es que se ha estado haciendo ya se ha puesto a poner se ha estado pinchando Marta se ha estado pinchando pero que le han hecho los morros ahí está Marta pero la chapa Marta no ha sido todavía no es ahora está siendo ahora venga vamos a ver lo de Marta compartimos todo lo de Marta esperad que cierro que tengo aquí y muchas y vamos a ver a Martis venga compartimos qué chulísimo me encantan las plantas pues ya sabéis y vivís cerca después Girola pero Interflora no Interflora es otra empresa Manuemi eso son la competencia no 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 Interflora no que son la competencia si las mandan por ahí también pues a lo mejor os las mandan eso ya no lo sé a 10 minutos Juana pues ya sabes si necesitas una cosita unas flores para regalar para ti lo que sea plantas otras cosas centros lo que sea vas ahí y te las compras ya verás que bien te atienden más recomendada por mí ya verás que bien te atienden y a todas y a todos y a todos los chicos también podéis ir a comprar flores que esto no es cosa de chicas solo venga vamos vamos menudas promos hago menudas promos vamos con Marta a ver qué le pasa a Marta a la segunda parte a ver que si nos si nos da algún salseito guapo Marta es mi única esperanza ya porque ya de esto de Loli y tal yo también estoy ya es que es lo mismo todo el rato lo mismo lo mismo lo mismo a ver si Marta se marca un salseo de los que nos gusta una cosa de estas de un moño guapo Sole está saliendo en los directos no te digo más Marta si me escuchas Sole te está tentando ahí te está retando en todos los directos de Antonio David sale Sole le dijiste que no saliese porque si salía no sé qué y ella sigue saliendo ni puñetero caso te están haciendo Marta solo te lo digo para que lo sepas venga vamos con Marta a ver la chapa a ver la chapa que ocurrencia nueva mi vidita bueno estos los morritos que se nos ha puesto Marta un momento mirad los morros que se ha puesto y su mandíbula ah que se ha hecho la mandíbula también madre mía Marta parece un poquito Mr. Potato también no un poco Mr. Potato Marta y venga retoques y venga retoques y venga pinchazos luego les dan miedo se sacan sangre y pasan ahí pero venga la cara oye para acercarse agujas a la cara no tiene ningún problema después le sacan sangre y montan un show a mí me dan miedo todas las agujas yo me veo una aguja dirigirse hacia mi párpado o hacia mi tal y vamos no sé no sé la que lío a ver reestructuración del labio marcación mandibular e hidratación profunda muy bien las cosas que luego te anuncian todas las cremas estas que te anuncian ellas pero si las cremas no hacen nada lo que hace son las cosas los pinchazos que os hacéis las cremas no hacen nada claro porque si no estarías bien con las cremas no te haría falta todo esto Marta venga los retoquitos de Marta que se ha hecho lo de la marcar la mandíbula tal madre mía Marta venga chapa y voy a contaros la segunda parte del chapa Marta de mi bochor cumpleaños que tengo no sé cuántos mensajes de vosotras diciéndome Marta pero por favor cuente ya la segunda parte así que recapitulemos yo estaba como sabéis ida acababa de decir en plato que ya no aguantaba mi relación con mi ex que no podía más y que a partir de ese momento yo ya pues lo dejaba con él porque no podía soportar esa situación más de que no viniera mi cumple de que me tuviese bloqueada de hacer el ridículo delante de toda España de que hiciera caso a su ex y prefiriese dejarme mal a mí o sea en fin era una situación tan crítica que lo único que quería era dejarlo atrás y decir vale pues ya está hasta aquí he llegado no soporto más le estoy defendiendo estoy haciendo un montón de cosas y al final soy una infeliz soy una infeliz porque él no está aquí conmigo el caso que con todo y con esto pues nada evidentemente me puse a llorar en el plato las publicidades pues me consolaban mis compañeros y me preguntaban todo el rato que si suspendíamos la fiesta que qué iba a hacer con la fiesta entonces claro yo pensé en mi familia y en mis amigos y dije después de todo lo que les estoy haciendo pasar a mi familia principalmente y a mis amigos cercanos una mierda voy a suspender yo la fiesta de cumpleaños porque este pájaro no haya venido así que con todo el dolor de mi alma pues continué dije que seguíamos entonces cuál fue mi sorpresa que de repente hay un momento en el programa que dices don Solés bueno pues te hemos preparado una sorpresa el programa sal fuera y salgo del plato y está una limusina rosa esperándome entonces claro yo me quedé ahí como gracias pues a ver tenía un disgusto que lo flipáis pero estaba también pues haciendo pues de mi corazón poniéndolo en modo hierro porque decía bueno yo tengo que seguir y que siga el show y que siga todo principalmente porque nadie se merece que yo suspenda mi fiesta de cumpleaños que tanta ilusión me hacía así que nada estaba esperándome con un reportero del programa y nos subimos en la limusina que por supuesto no me preparé yo fue un regalo de ya son las 8 limusina que yo no sabía que me habían preparado ni nada de eso porque entre me acuerdo que todas las gilipolleces que se dijo sobre mí empezaron a decir pero cómo iba a ir Antonio David a un cumpleaños donde hubiese una limusina rosa a ver si os creéis que la limusina rosa me la preparé yo en este caso que me lo hubiese preparado pero no fue así fue el programa quien me la preparó y era una sorpresa que no vi hasta ese momento bueno como estaba bloqueada como os estoy diciendo caí en lo más bajo del pozo que se puede caer cogí al reportero que estaba conmigo acompañándome en la limusina mientras me estaban grabando dentro de la limusina y le pedí el móvil para llamar a Antonio David porque me había bloqueado desde mi móvil entonces yo lo único que quería era hablar con él y llorando y de todo no se me ocurrió otra cosa que intentar hablar con él y le cogí el teléfono a esta persona y lo llamé desde el móvil en una de las publis antes de subirnos a la limusina dice mi cara lo decía todo o sea cuando estábamos ahí esperando a subirnos en la limusina que todavía no estaban grabando pues en ese momento le pedí por favor llorando el móvil a esta persona esta persona me la dejó llamé a Antonio David y me bloqueó también desde ese teléfono sabría que era yo y me bloqueó y este movimiento lo hice a lo largo de la noche con todos mis amigos mis amigas y con un montón de gente cada vez que alguien me felicitaba madre mía o sea le iba pidiendo el teléfono a la gente para llamar a Antonio David porque la tenía bloqueada con el suyo o sea le pedí a mi móvil y de forma totalmente desesperada y penosa intentaba hablar con Antonio David a pesar de todo lo que me había hecho y a pesar de todo pues yo lo único que quería era hablar con él porque estaba desesperada en el sótano entonces cogía a cualquier persona que se me acercaba y le pedí al móvil nos dice el conductor de la limusina que bueno que tiene champán pues ahí en los asientos y que si queremos beber claro yo estaba tan nerviosa tan mal y tan todo había empezado encima la medicación hacía nada o sea hacía dos semanas la medicación de las pastillas antidepresivas donde me dijeron que no es conveniente beber que te puedes beber una copa de vino dos copas de vino pero no beber pero yo esta noche o sea bastante temía con estar de pie así que agarré la botella de champán a lo sexo Nueva York y me pimple el camino de Telecinco al restaurante ritual que era donde se celebraba la fiesta pues lo mismo me pimple media botella así pliki 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 porque estaba de los nervios asustada no sabía lo que me esperaban no sabía qué hacer estaba perdida no había podido hablar con mis padres porque el programa estaba en directo no había podido hablar con mis amigas total que de repente ya veo me estoy acercando al restaurante y veo una nube llena de periodistas al final de la calle y pienso yo todos esos periodistas estarán por un evento o por otra cosa o sea no van a estar por mi cumpleaños claro pero claro conforme nos sigamos acercando efectivamente veo que están en la puerta del restaurante donde se va a celebrar mi cumpleaños y habría pues es que no quiero ser exagerado os voy a dejar un vídeo de lo que yo me encuentro cuando llego en ese estado de nervios de todo venga a ver a mi cumpleaños venga Marta a ver el vídeo el vídeo Marta sale uy un montón de periodistas sí 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 un montón a ver a ver mírala estaba estaba desolada desolada pues lo que quería siempre un montón de periodistas ahí ya está pero había algunos que le hicieron fotos y ya está pero tampoco veo yo tantos periodistas dice mi cara estaba totalmente desencajada pero si estáis dando palmas y cantando mariachis a ver a ver a ver muchos amigos y compañeros del programa de AR quisieron quisieron acompañar bueno pero yo tampoco veo tanto periodistas lo normal vas a un evento he vuelto a ver las imágenes escuchabas al cumpleaños y ya nos estaba preparando o sea avisando que su cumpleaños iba a ser que tal lo de Antonio David pues es normal que hubiera prensa ¿no? me ha afectado en primer lugar por verme la cara totalmente desencajada es que en esa época es ritus de dolor ritus de dolor sinceramente es que no no era yo lleváis razón los que me decís que estaba apagada tenía cara de ida y estaba no sé como es que no no me reconozco ¿sabes? o sea es la sensación de que no me reconozco las imágenes y después veo aparte de mi cara de decir madre mía cuánta prensa estoy flipando en colores en una situación que yo lo estaba pasando realmente mal pues veo abrazándome a gente que en ese momento decía que eran mis amigos mis grandes mejores amigos del mundo mundial y resultó que que cuando los focos se apagaron pues la amistad también se apagó pero bueno vuelvo al cumpleaños llego los periodistas haciéndome muchas preguntas los compañeros el programa ya son las 8 siguió todo mi cumpleaños y bueno pues eso llegué me hicieron 50.000 preguntas atendí a todo el mundo o sea eso sí que es cierto atendí a todo el mundo porque como sabéis yo he estado en la calle esperando a que un famoso me responda y me sabía horriblemente mal pues que venía que no es que estaba encantada de la vida que no es por eso a mi cumpleaños y no estar con ellos a todos los invité a pasar a todos los periodistas les invité pues a cenar a unas copas a todo lo que lo que buenamente pude y pude atenderlos dentro de de mi cabeza y bueno pues vinieron unos mariachis también contratados por por ya son las 8 que me cantaron el no tengas miedo yo estaba ahí pues imagínate estaba intentando aguantar el tipo no sabía si bailar si aplaudir si me a mi casa llorando me cogió mi madre estás bien si si estoy bien mis amigos que estaban flipando en colores yo me acuerdo de mi amigo Miguel y nada lloré y reí a partes iguales reí por lo absurdo de la situación porque por ejemplo lo que te decía que venía Miguel y me decía pero Marta decía que me estaba yo arreglando para venir al cumpleaños y me empezó a llamar toda mi familia que es que has roto en directo que estás llorando pero no sé qué no sé cuánto entonces había momentos como muy cómicos donde me reía y había otros momentos donde estaba llorando en el baño y fatal por suerte estaba pues con mis amigas de toda la vida aparte de la gente acoplada del mundo de la televisión que se hizo pasar por mis más mejores amigos durante esa etapa creía yo que eran mis amigos pero un pin para ellos pues estaba rodeada de pues la gente que de verdad me quiere y por lo menos me estaban conmigo y me dieron alcohol para que evitar un poco yo que sé pues para que qué buena idea darle alcohol a alguien que está despechadísima y encima está tomando medicación una idea brillante así que pues un poco con el alcohol con el champán con las copas con el cachondeo con mi familia pues empecé a estar un poco más contenta la verdad estaba como que ya la pena estaba un poco más lejos y recuerdo otra parte recuerdo compañeros del programa a los que yo llamaba amigos que me estaban grabando durante la cena preguntándome cosas comprometidas como bueno que y Antonio Davida que no vas a volver con él no sé qué tal y yo pues borracha y pues como estaba de aquella manera mi cumple pues les contestaba y porque pensaba que eran mis amigos que era un vídeo para ellos y bueno pues el lunes siguiente me encontré que todos esos vídeos que recopilaron en mi cumpleaños pues los dieron al programa para que se emitieran como exclusiva entonces bueno pues me sentí un poco mal pero no tenía ni el cuerpo para eso total que dentro del dramatismo que había pues como era una situación tan surrealista pues me pensaba que estaba como en una película y llegó un punto donde ya me lo estaba pasando hasta bien o sea os soy sincera es que me lo estaba pasando hasta bien lloraba pero también me reía bebía no sé qué durante la cena me pasó una cosa que me duele mucho recordarla pero os la voy a contar mientras yo cogía los teléfonos de gente que estaba por ahí borroteando para intentar hablar con Antonio David y Antonio David me iba bloqueando yo recuerdo a mi hermano mirarme muy serio sabes muy muy serio y decirme mañana hablamos Marta y yo no no pero dime dime mañana hablamos no no dime dime Jorge dime y me dijo no me gusta nada la persona en la que te estás convirtiendo no me gusta nada lo que estás haciendo y no me gusta nada la gente de la que te estás rodeando ¿por qué? porque mi hermano se dio cuenta que me estaban pues muchos de estos invitados me estaban calentando para que hablara muchos de estos invitados me estaban grabando y veía a su hermana totalmente descentrada y muy lejos de la periodista que era hacía un par de meses se me quedó grabado eso de mi hermano pero seguí la fiesta y dije bueno ya vendrá la arrepentimiento y nada pues canté no tengas miedo abrí mis regalos disfruté me divertí y claro en ese momento nos fuimos a diferentes coches para irnos a la discoteca y yo me fui con un grupo de compis que entre ellos estaba Jano Mecha que sí que le considero le considero amigo aunque no tenga tanta relación ahora pero bueno sí que le considero que es una persona que me ha cuidado mucho y entonces pues nada iba andando mi madre iba por otros lados por otros coches y tal y me acuerdo que fue Sergio Europa Press juraría que fue él que andando por la por la calle yo con la borrachera me hizo un montón de preguntas y una de las que me hizo fue ¿qué piensas de lo que ha dicho Belén Esteban? y digo ¿qué ha dicho Belén Esteban? y me dice Belén Esteban ha dicho que se descojona de ti es verdad se peleó se peleó con Belén ¿os acordáis? se peleó con Belén y yo se descojona de ti ¿cómo? cuando veo a Marta Rico me descojono sinceramente y ahí recuerdo pararme en seco y decir pero vamos a ver ¿qué le he hecho yo a esta mujer? ¿qué le he hecho yo a ese programa? ¿qué le he hecho yo a toda España para que sean capaces de decir frases así? o sea ¿quién es Belén Esteban para decir que se descojona de mí? entonces cogí y la respondí y dije yo sí que me descojono de ella ¿vale? que no sé ni qué hace ahí que no sabe ni hablar que eso sí que es para descojonarse de alguien que yo por lo menos he ido a la universidad y por lo menos tengo mi carrera y mira lo que me ha pasado estando ya en donde estoy pero a ella ¿de qué la conocemos? tal más o menos esas fueron las frases y algo así dije igual que a ella no le gusta que se metan con su hija un poco de respeto porque mi madre también está aquí tampoco le gusta que una persona diga que se descojonan de su hija la que se lió me acuerdo de la gente con la que iba en el coche tirarme o sea tirarme para que me metiera en el coche pero yo ya estaba bla 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 porque yo ya estaba harta o sea yo ya estaba hasta aquí yo ya no podía más de que la gente se metiese conmigo de que me insultaran de que me ridiculizaran de que me vejaran de que se de todo porque después de estos totales cuando yo volví al trabajo ella vino a por mí cuando vio y escuchó lo que yo dije claro porque en la vida resulta que a mí me pueden hacer de todo a mí me pueden pisar pisotear decir de todo pero en el momento en el que tú respondes bueno pero con Belén pasaba esto con todo el mundo no solo contigo Marta Belén podía decir lo que le dice la gana en el momento que alguien respondía para qué le dices nada a Belén no 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 se liaba allí la gorda pero no se vuelven locas se vuelven locas y van a por ti entonces como yo siempre he dicho yo no soy un puchimbol para que todo el mundo me dé de leche si yo no puedo responder en la vida a ti te dicen y tú tienes derecho a responder y nadie te tiene por qué callar ni vetar ni silenciar pero bueno eso es otro capítulo que desarrollaré en otro momento porque fue tela marinera y nos prohibieron a las dos además pronunciarnos sobre este tema les prohibieron pronunciarse o sea no quisieron que sí claro una movida entre las dos trabajando allí en la misma empresa pero Marta no aprendió de eso no aprendió de que no se tenía que pelear con otra compañera no lo aprendió en frente de Telecinco y fue muy fuerte y muy desagradable el caso que después de estos totales continué la fiesta me lo pasé súper bien en la discoteca ahí ya se me olvidó todo y en un momento determinado mi madre vio que ya estaba naciendo y nada pues ya mi madre en un momento determinado vio que yo ya estaba pedo que me estaban haciendo muchas fotos que la fiesta ya no iba a dar más de sí que ya lo había dado todo y que estaba descentradísima y cogió mi madre y me dijo mira Marta vámonos ya para casa me ayudaron mis amigas a salir por la puerta venga seguimos a ver ya está ya estaba se acabó y nada pues ya mi madre en un momento determinado vio que yo ya estaba pedo que me estaban haciendo muchas fotos que la fiesta ya no iba a dar más de sí que ya lo había dado todo y que estaba descentradísima y cogió mi madre y me dijo mira Marta vámonos ya para casa me ayudaron mis amigas a salir por la puerta a ver que no es que tuviese problemas de andar ni nada de eso pero bueno que me ayudaron a salir salieron conmigo se despidieron de mí me metí en el coche llegué a mi casa recuerdo esa noche dormir en casa de mi madre y de Manolito con mi hermano y mi cuñada también y toda la fiesta que llevaba y toda la efervescencia pues en cuanto llegué a casa me metí en la cama y me puse a llorar a llorar a llorar a llorar y dormí durante 24 horas 24 horas me quedé dormida o sea estaba agotada mentalmente y destruida emocionalmente y sin ganas de nada y pete bueno pues gracias a su novio que la dejó tirada claro la dejó tirada ella con toda la ilusión del cumpleaños y gracias a su novio que la dejó tirada que os acordáis que estuvimos hablando ayer de lo de lo de las y todo este rollo de lo que pasó con el la cuando el rollo este que se inventó ella de las vamos la llamada se supone que de Luis Pliego con Marta Rocío comiendo allí fue el 21 de abril y el 23 bueno creo que el 22 o el 23 de abril ya estaba Antonio David en Madrid y fue la primera aparición pública que hicieron no la de las revistas les hicieron un hicieron un falso robado con los torrenos la imagen esa saliendo Antonio David de su casa como un ninja pero la primera imagen en movimiento de ellos además lo voy a poner lo voy a poner para que veáis exactamente cuándo fue la fecha un momento un momento porque fue exactamente ese fin de semana la llamada de las esta que ella se inventó Antonio David la tenía bloqueada porque ella lo dice que intenta ponerse en contacto con Antonio David que él estaba con su abogada en Málaga como la tenía bloqueada tal y cual o sea imagina de bloqueo a subir corriendo Antonio David de Málaga y la primera vez que aparecieron juntos los dos todo esto gracias a la llamada esto de Rocío fijaos si le funcionó lo de Las el cebo que puso porque eso fue un cebo que puso ella Olga no quería que salieran juntos en imágenes todo eso cambió a partir de la llamada de Rocío Carrasco de lo que ella dijo de Las y de toda esta historia todo cambió ahí ya parece que Olga sí que les dio el visto bueno y podían salir juntos ahí ya era la primera vez que podían salir que fueron a un spa todo a raíz de la llamada la llamada el 21 y el 22 Antonio David estaba ya en Madrid y hacían vida de novios del bloqueo a eso gracias a Las fijaos si le funcionó lo de Las a Marta pues lo voy a poner para que lo veáis a ver si lo encuentro ayer lo cogí mira 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 aquí lo tenemos un momento su reconciliación el 23 ya estaban el 21 la llamada y el 23 ya había reconciliación y fue la primera vez que salieron juntos Marta su esto fue que me ha llamado esta este subió corriendo ya después no sé Marta la historia si la fue aderezando pero sabía perfectamente que lo único que iba a hacer mover a este señor era que le dijese que había hablado con Rocío que a lo mejor le habían ofrecido algo con Rocío y ahí subió el corriendo os voy a enseñar el vídeo o sea un día después del bloqueo pasamos a esto casualidad Marta Riesco y Antonio David pasan la noche juntos en casa de ella las pruebas de su reconciliación en exclusiva 23 del 4 os acordáis de estas imágenes Marta estaba encantada no vamos estaba más que encantada ahí lo están viendo es la imagen del día la primera vez que se les grabó juntos juntos lo que era saliendo juntos y ya libremente sin ningún problema antes los habíamos visto por separado la habíamos visto en lo de los torrenos y tal o sea como en una imagen en la sierra comiendo en un bar y no sé qué historia pero esta fue la primera vez justo dos días después de lo de las cuando a ella Antonio David la tenía bloqueadísima por más que llamaba por más que intentaba no se quería poner en contacto con ella pasamos del bloqueo a esto y la ¿quién hizo la magia? la noticia de que Rocío Carrasco la había llamado no hay más explicaciones la semana del mes y del año diría yo Antonio David Marta Ries a ella Olga sí que le dejaba casualmente a ella este fin de semana decidió Olga que sí que podían salir juntos que le daba permiso ya para salir juntos o a él se le quitó el miedo este que tenía Olga porque hasta aquí se supone que Olga no quería que saliesen juntos por sus hijos por no sé qué por lo que le dé la gana a ella y no le dejaba le regañaba y no le dejaba pues justamente este fin de semana se obreó la magia y Olga ya le dejó aparecer con Marta esta es la historia de la mentira de las Marta se inventó lo de las Marta la llamó Pliego y le dijo estoy comiendo con Rocío y de ahí ella ya montó la película y punto pelota y entonces dijo de qué manera este le llamo ya está veréis la película ahora le llamo yo le digo que he comido o sea que he hablado con Luis Pliego que me ha dicho que tal que Rocío y le vuelvo a traer como las moscas con miel y le vuelvo a traer y pasó de bloqueada a salir con el novio a lucirlo la primera vez que se le vio juntos en movimiento no quitamos la portada aquella que hicieron y la imagen de él saliendo de su casa en plan ninja esta fue la primera vez y casualmente dos días después de la llamada de Luis Pliego que estaba comiendo con Rocío Carrasco casualidades de la vida ¿verdad? y tengo que decir que esto que leí ayer lo que leí ayer de Luis Pliego eso entrecomillado que decía que para tomar un café o algo así no es que lo haya dicho Luis Pliego directamente se supone que Luis Pliego se lo dijo a Patricia Pardo fue Patricia Pardo la que lo dijo en el programa de Ana Rosa que cuando lo de las Marta estaba en la feria que ella había hablado con Luis Pliego y que Luis Pliego sí que le había dicho lo del café lo de tomarse un café pero eso no lo ha dicho Luis Pliego directamente en ninguna exclusiva ni lo ha verbalizado directamente esto lo contó Patricia Pardo me ha dicho Luis Pliego que que sí que le dijo a Marta pues te podrías tomar un café con Rocío con el beneplocito de Rocío lo dijo Patricia Pardo pero también recordemos que es que Sonsoles dijo que sí que la información de que le habían llamado para cantar era verdad también y luego resulta que era mentira así que por eso le dije a mí lo de Luis Pliego nunca se lo he escuchado yo decir a él lo dijo Patricia Pardo lo entrecomillan porque Patricia Pardo dice que se lo ha dicho supongo que Luis Pliego pero no he visto yo en directo a Luis Pliego decir esas palabras ni en lectura ni en ningún programa son palabras que dijo Patricia Pardo pero para que veáis que lo de Lasle funcionó perfectamente a Marta esto es lo que quería conseguir Marta y de la única manera que podía conseguir Marta volver a llamar la atención de Antonio David era con su obsesión Rocío Carrasco yo a este le digo que ya no sé si le contó la trola y él se la tragó o si le contó bueno te voy a dar una información Rocío Carrasco está comiendo con Luis Pliego a lo mejor están preparando algo contra ti que no sé qué ya se activó o si le contó la trola completa me ha llamado Luis Pliego me ha dicho que sí es que él conociendo a Rocío yo no sé cómo se la tragó porque le venía bien supongo a él para lo suyo pero casualmente desbloqueadísima a salir juntos ya pareja de enamorados un día después de la llamada con Luis Pliego se obró la magia vino corriendo de Málaga y ya estaba ya estaba contento ya estaba feliz ya estaban otra vez de novios oye yo no sabía Rocío Carrasco también se ve que hace milagros hace milagros sí sí totalmente Patricia si la que lo dijo fue Patricia Pardo Patricia Pardo dijo he hablado con Luis Pliego y me ha dicho lo del café no sé por qué lo pusieron entrecomillado pero lo dijo Patricia Pardo esperad un momento a ver si encuentro un momento a ver fue en el 2022 ¿verdad esto? sí ayer vi el vídeo también la feria de 2022 Marta Riesco el programa de AR a ver si lo busco pero vamos que la que lo dijo fue Patricia Pardo hace la manga a ver si así me sale algo porque ayer lo encontré pero hoy ya no lo hoy ya no lo veo que es las imágenes que ella va vestida como de rojo a ver ahora no lo ahora no lo encuentro pero vamos Patricia Pardo es la que da el mensaje que dice me ha llamado Luis Pliego me ha llamado Luis Pliego que dice que Rocío no habló en ningún momento con Marta así que no se queda un café pero vamos que eso lo dice Patricia Pardo pero recordemos que Son Soles también dice que ha recibido una llamada que le han dicho que lo del concierto que sí que era para el concierto que era para el concierto en fin pues nada esta es la prueba de que lo del AS fue una cosa de Marta para conseguir esto llamar la atención de Antonio David sabía que con otras cosas no iban a funcionar ella escuchó a Luis Pliego decir estoy comiendo con Rocío y dijo esta es la mía esta es la mía me voy a montar una película le voy a pasar a Antonio David la información y claro me están tentando para que yo me junte con Rocío y entonces te dijo lo único que me faltaba ya que esta se juntase con Rocío y me pongan las dos a caldo y entonces volvió el novio afectuoso y cariñoso y que quiere mucho a su novia pasó de pasar de ella de cumpleaños dejarla tirada con todo lo que tenía ella encima a esto gracias al milagro de la llamada de Luis Pliego y Rocío Carrasco en fin en fin un día después o sea un día después del bloqueo absoluto a esto no hay más palabras o sea no hay más preguntas venga dice pues entonces ese titular del español es tramposo sí que es tramposo porque en realidad no lo verbalizó Luis Pliego pero Patricia Pardo dijo que se lo había contado Luis Pliego un segundo vale esperad un momento un segundo voy a buscar por aquí a ver marcar riesgo a ver las en la manga a ver marcar riesgo lo de las a ver si encuentro por aquí lo de las esto creo que no es a ver si es este no sé no sé Luis Pliego el as lo descubriremos muy pronto sale por aquí madre mía el as en la manga a ver si lo encuentro aquí lo tengo aquí lo tengo este es exactamente de aquí se sacó lo del entrecomillado ese que hemos visto ahora lo voy a poner para que vais a comprobar que se sacó de aquí cosa que en ningún momento lo dijo directamente él fue algo que dijo Patricia Pardo venga lo vamos a poner esto fue esto era todo en todo el momento de Marta riesgo contó un viernes lo de la llamada de las que era 29 de abril y esto fue ya el lunes siguiente claro el 2 de mayo en el programa de Ana Rosa ella seguía con lo de las que seguía manteniéndolo ahora veréis lo de Luis Pliego como lo dice Patricia Pardo es la que lo dice Marta Marta un segundo que es que te es mal si hablas tanto dije no puedo preguntarte pero a ti directamente Marta hasta este momento la versión era cenar Rocío me dijo que me fuese a cenar con ellos que tal era una cena a partir de este momento cuando ya Patricia Pardo dice lo del café Marta cambia ya entonces habla de café ya no habla de cena habla de café aquí ya cada uno que saque sus propias conclusiones eh venga vamos o bien Luis o Rocío Carrasco directamente te ofrecen ir a actuar o ir a cantar a ese concierto de Rocío Jurado tú llegas a escuchar esa propuesta te cuento Patricia a mí se me manda el cartel se me pone Luis Pliego es una propuesta musical y es que a Sonsoles o nega en directo la fuente directa como ella dice la que o sea Sonsoles la fuente directa explica que lo que quieren es que cante en el concierto homenaje a Rocío Jurado no Luis me pone te llamo por un proyecto musical eso es dan el mensaje es un tema porque en la pausa publicitaria el director de lecturas me ha llamado es que lo tengo que contar porque me ha llamado y me ha explicado qué es lo que ha ocurrido y aquí tuvo que salir el entrecomillado ese de aquí lo que nos cuenta es que efectivamente él, el día 21 estaba comiendo con Rocío Carrasco y mientras él está comiendo empieza a recibir mensajes de WhatsApp de nuestra compañera de Marta Ríez entonces él que es periodista pues evidentemente dice oye pues sería estupendo dadas las circunstancias de que se juntaran de que Rocío Carrasco y Marta Ríez pues coincidieran para un café él con el permiso de Rocío Carrasco llama efectúa esa llamada telefónica a nuestra compañera insisto con el permiso de Rocío Carrasco y me dice que Rocío en ningún momento interviene en esa conversación pero que efectivamente le pide a Marta Ríez que se tome un café con ella con el beneplácito insisto de Rocío Carrasco que para mí ese es el titular para ti será titular pero a mí lo que me suena es un enredo perdona Patricia a mí me suena un enredo Luis Pliego dice que pide permiso para levantarse de la mesa es que son palabras que creo que es así que las dijo directamente permiso para levantarse de la mesa y hablar con Marta pero es que lo del café lo puede decir Luis Pliego pues oye Marta te podías tomar un café con ella que a lo mejor incluso habláis y os entendéis y os caéis bien pero vamos que le diga Rocío Carrasco dile a Marta que si nos tomamos un café es que no me cuadra nada con Rocío Carrasco es que no me cuadra absolutamente nada 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 es que no me cuadra nada y que diga con el beneplácito de Rocío ni que Rocío le mandó esto es que me suena un rollo de Patricia Pardo pero bueno como el de Son Soles que le había llamado alguien le había dicho que siquiera para el concierto para que Marta actuase en el concierto otra trola no sé me suena un poco que Patricia Pardo ahí porque si dice yo estaba con ellos en la mesa les pedí permiso para levantarme en plan oye dame cinco minutos que me voy a levantar a hablar y ya está no permiso para que le diga Marta tomaos un café eso es otra cosa claro si mezclan las dos frases y que parece eso pero para mí de otra manera porque lo que dijo él es levantarse de la mesa pedí permiso para levantarme y hablar con Marta pero pues eso que estás en una comida y dices oye perdón que dame cinco minutos que tengo que no que hablaron un minuto el vídeo es un minuto en un minuto pasó todo eso hablo Rocío hablo Luis la canción no sé qué el concierto Marta que sí que no un café en un minuto de conversaciones bueno me suena a mí a otro rollo de Patricia Pardo que lo que para mí que dijo Luis le pedí permiso a Rocío para levantarme y hablar por teléfono y ya está vamos no es que yo no veo a Rocío diciéndole dile a Marta que si nos tomamos un café es que no la veo yo que no que no que no es que no que no que no de lo poco que la conozco vamos que no no me cuadra nada bueno pues esta es la historia de las 21 de abril llamada de Luis Pliego diciéndole que estaba comiendo con Rocío 23 de abril ya estaban de novio ya estaba de maravilla todo hacen su primera aparición que era lo que pedía Marta aparición pública que no les dejaba Olga de repente ya Olga no le importa como cambian las cosas como cambian las cosas dice no seré yo quien defienda Patricia Pardo pero fiarí si vuestra compañera os cuenta eso a ver claro aquí cada uno se puede fiar de una cosa y otra pero como yo también envía Sonsoles diciendo que lo de que sí que la había llamado a alguien a ella para confirmar que querían el proyecto musical era para Marta lo del concierto y tal pues hija ya es que me creo yo que sé cualquier cosa pero yo no he visto Luis Pliego decir eso he visto a Patricia Pardo decir lo que le ha dicho Luis hasta ahí esto es lo que he visto eh pero es que me extraña tanto que Rocío Carrasco le diga vamos me voy dile que si Marta seguía de tomar un café conmigo es que me extraña muchísimo porque es que Marta la veíamos todo el mundo que estaba coladísima por Antonio David no estaba en proceso de pasar de él ni de no estaba coladísima hasta las trancas a cualquiera que no sea no te hace falta ser muy listo para saber que no puedes confiar en alguien que está hasta las trancas de una persona claro porque a la mínima que el otro le diga va a perder el culo que no no me cuadra lo siento pero es que a mí no me cuadra pero bueno esto es lo que dice Patricia Pardo lo dice así que se lo ha dicho Luis esa es la verdad a mí lo que me extrañaba que nunca le había leído yo eso directamente de Luis ni me sonaba escucharle decir eso ni algo directamente digo es que no me suena a mí esto del café por ninguna parte y ahora he sacado que lo dice Patricia Pardo la que lo dice pero bueno lo que hay pruebas es de que lo de las funcionó le funcionó a Marta perfectamente el as y su salida con Antonio David la primera oficial funcionó el cebo totalmente bueno venga nos vamos a ir ya estoy cascando aquí mucho mucho me estoy estrozando como dice la pepa para nada me estoy estrozando para el que pone aquí a ver Luis Pliego que me decís por aquí de Luis Pliego un momento un momento a ver el segundo venga vamos a poner unos audios de Maite que habla a ver un momento de lo de Luis Pliego y que me dices vale lo de Rocío Carrasco y luego algo de Luis Pliego y Carmen Morrego que ha hablado Luis Pliego de Carmen Morrego de la nuera y de tal le dice que no queda muy buen lugar la nuera de bueno no es tan difícil lo que es difícil es que quede en buen lugar Paola porque es que vaya tela Paola también Paola y José María que esto no es cosa de Paola solo que el José María este vamos la culpa es de él la madre es de él no de Paola venga Maite cuéntanos vale vale bueno pues como me he activado con el café este de chocolate que lo recomiendo que está buenísimo mañana toca el de vainilla voy a empezar con la Carrasco porque no sea que el día de Cáceres no la pude ver con las ganas que iba yo cuando tú lo sabes ¿no? la tarde que tuvimos que viene que no viene yo fui con mi niña con mi hija es verdad ah otra cosa antes de que se me olvide con mi Rafael no ¿eh? que no se jubile no sé si vuelvo a venir a este año es claro el año que no viene aquí al Romano de Mérida y es un espectáculo os recomiendo que vayáis a verlo me parece un poco lo de los yo cuando fui fui con bueno fuimos con la generación completa mamá de los extraterrestres esto de los youtubers me parece un poco Rafael y yo sale de musicona de los youtuberianos eh Rocío que se cansa ¿os acordáis de esto? bueno pues la cara imaginaros la cara del suso dicho la misma cara de la misma cara de sálvame y preguntándose ¿cuánto habrá cobrado? y recordarle en ese crónicas creo que fue en crónicas o en enemigos íntimos ahora no recuerdo cuando dijo si Rocío se casa yo no cobro y devuelvo mi sueldo pues niño ya está tardando esta va la segunda y yo creo que no lo ha dicho precisamente por por el tipo este and company agregados y todo lo demás ya me entendéis todos porque creo que su hija ha sacado algo en Instagram que casualidad mucha casualidad ¿no? un horas antes de yo al menos yo ver la noticia de que se casaba las casualidades no existen ¿verdad? venga que ya me he enrollado pero bueno es por la tarde no tendrán mucho que hacer ¿no? venga ala ala que voy a acabar la cocina un besito que voy a acabar la cocina dice eh otro el otro es de lo de Luis Carmen Borrego venga Carmen Borrego este es cortito vamos vamos que entonces yo con tres un marido dos nietas dos nietas dos nietas dos nietas a mí me faltan horas me faltan horas Carmen es que tiene los tienen los tienen cuadrados pero muy cuadrados pero muy cuadrados vamos te puede caer mejor Carmen Borrego o no te puede caer mejor pero gracias a Carmen Borrego la exclusiva que vendieron y lo que están vendiendo ahora porque es hijo de quien es porque si no no lo conocía ni el dato y que no diga que no habla del trabajo donde trabaja su madre por si él trabajaba donde trabajaba él en Viva la Vida en Viva la Vida porque en Viva la Vida le daban a su madre a su tía y a su prima recordáis ahí si le parecía bien y las cintas no sé porque es que no lo sé lo de las cintas lo que habló de la suegra boca chancla que es muy boca chancla pues porque no hubiera hablado y ya está que salve salva me ha desaparecido bueno tú harás la pena y luego ya hasta luego Lucas o sea aprovecha te estaría dándole ahora a Paola a la guapa ya está venga que dice que Raquel Boyo ha ganado la demanda a la fábrica de la tele por derecho al uno pues mira si tenía razón lo de siempre ella pensó que la vía legal y tenía razón y el juez le ha dado la razón pues ya está pues tenía la razón y un juez le ha dado la razón a ver voy a buscar ¿por qué declaraciones fue? no sé espérate un momento a ver si sale lo de Raquel Boyo ya por aquí condenan a sálvame muy bien venga vamos a a ver si sale las declaraciones que fue por los que le condenan por lo de derecho al honor que es lo que digo siempre pues tú vas a un juez si el juez considera eso pues santa palabra ellos son los que saben de estas cosas que luego claro como todo en las leyes nos puede parecer que estamos de acuerdo que no estamos de acuerdo esto pasa en todo igual pues estoy de acuerdo con esta sentencia o no estoy de acuerdo como siempre lo que nos viene viene a cada uno esto es lo de siempre si estamos de acuerdo no pero claro pues esto lo ha dicho un juez y vamos a ver cuáles fueron exactamente las declaraciones que se hicieron en Sálvame bueno en Sálvame no me extraña tampoco nada porque es que se pasaban tres pueblos vamos condenan a Sálvame a pagar 160.000 euros mira la Raquel Boyo con la tontería ahora podrá pagar ella no tiene un montón de deudas también coño a ver si paga Raquel venga dice a ver aunque la sentencia no es firme la productora audiovisual ha recurrido o sea que han recurrido vale 160.000 euros a Raquel Boyo por daños morales la sentencia emitida por el juzgado de primera instancia número 21 de Sevilla reconoce que el programa producido por la fábrica de la tele vulneró el derecho al honor de Boyo al difundir informaciones carentes de veracidad consideradas injuriosas y denigrantes las afirmaciones vertidas en Sálvame imputaban a Raquel Boyo conductas como el robo de un Rolex y el destrozo de inmuebles así como la venta de ropa usada y plagios de otras marcas sin fundamento alguno el abogado de Boyo Mario Bonaccio logró la indemnización de 160.000 euros como compensación por los daños generados a nivel personal y profesional la fábrica de la tele no pudo demostrar la veracidad de las informaciones difundidas lo que llevó a la condena por parte del juzgado aunque la sentencia no es firme y la productora audiovisual ha recurrido ante la audiencia provincial de Sevilla el abogado de Boyo considera que es un fallo justo ante los perjuicios causados por las acusaciones infundadas del programa actualmente la fábrica de la tele es propiedad exclusiva de Mediaset tras la compra de las acciones bueno pues ya está si tiene razón Raquel Boyo y no tenían dice que no tenían ninguna cosa para demostrar lo que estaban diciendo de ella pues me parece muy bien y ya está le ha dado la razón la justicia y me parece bien si la tiene la tiene y ya está que no te puedes poner en un programa decirlo que se te ponga a ti las narices y acusar a la gente de cosas sin pruebas esto les pasó también con lo de Pepe Herrero le acusaron de que tenía bares de lucecitas de no sé qué le puso una demanda y ganó pues me parece muy bien sea Raquel Raquel Boyo o sea quien sea me parece muy bien y ya está a ver Sonsó les dijo que sabía de muy buena tinta que Marta decía la verdad totalmente y sería porque la redactora sí y luego en otro también que le habían confirmado a ella que era para un proyecto musical confirmadísimo confirmadísimo totalmente sí sí Sonsó les no escuchó la conversación telefónica y se tragó lo que le contó Marta recordad que pertenecía al universo AR si hubiera tenido alguna prueba ya se habría hecho pública hace tiempo yo creo que una de las quejas que tiene Sonsó les con tal es por lo de las os acordáis que el otro día pusimos algo de Sonsó les quejándose de algo la cosa viene por el as y luego en otro programa donde está Marta diciendo Sonsó les me dio la razón no sé qué sale otro de los colaboradores y dice Marta sabes que eso no es así que hay una equivocación mañana lo ponemos hoy ya es muy tarde mañana lo ponemos a ver si me acuerdo de ponerlo porque uno de los colaboradores no me acuerdo cómo se llama cuando hacían el fresh sí que dice que eso no es así como lo está diciendo Marta porque Marta dice Sonsó les o sea Sonsó les corrobora todo lo que estoy diciendo se lo confirmaron por teléfono y este chico dice no no eso no fue así Marta fue una equivocación o no fue algo así o sea que y para mí que Sonsó les está cabreado con la cadena por aquel rollo porque no se lo dejaron a ella explicar y dijeron que se callase y punto pelota y ya está que pasara el tema y ya está creo yo yo creo que Sonsó les y yo creo que también está arrepentida Sonsó les y alguna vez que le he visto decir algo me suena una queja sobre este tema porque luego no la dejaron ni siquiera explicarse prefirieron que pasase el tema y no se y no se moviese más Marta habló algo de la directora Rocío iba a hablar con iba a hablar con ella ¿recordáis? si Marta dijo primero la directora con no sé qué con Rosa luego que si Pepe de Real si es que Marta iba cambiando de versión primero que para una cena luego cuando ya Patricia dijo lo del café ya cambió y era para un café cuando dijeron alguien que estaba por allí Gemma López dijo que estaba en la comida en Abel Dueña ya metió ella que se estaba riendo de ella ella iba cambiando iba cambiando iba intentando esto iba intentando pues eso subir subir claro se iba hundiendo e intentaba subir y se iba inventando cosas claro luego ya decía es que lo importante es que se estaban riendo de mí no lo importante es tú hablaste con Rocío Carrasco que es lo que estabas diciendo que hablaste directamente con ella eso es lo importante lo otro ya es que claro si estaba con Anabel se rieron de ti o no lo importante es que tú dijiste que habías hablado con ella y es mentira eso es lo importante ahí a mí me lo confirmo totalmente bueno venga que nos vamos Carmen Sosó le dijo en directo a Marta que Fidel le había llamado por teléfono pero creo que Fidel no o sea no dijo Fidel sí que dijo alguien cercano pero no no recuerdo si dijo lo de Fidel pero sí que dijo alguien cercano y luego en otro programa dijo que se le habían confirmado lo del proyecto musical que fue esos son las que decías te imaginas tú ahí cantando no tengas miedo sería un bombazo son soles hombre son soles que el eso del flequillo se te ha ido a la cabeza sería un bombazo pero coño pero no te crees que es eso el circo de los payasos de la tele va a salir un homenaje a Rocío Carrasco a Rocío Jurado y va a salir Marta cantando no tengas miedo pero son soles chicas son soles mujer se te ha ido a ti se te ha ido se te ha ido Fidel Castro Fidel Castro en licra totalmente la licra la descubrió Pepa Pepa descubrió la licra también bueno pues muchísimas gracias y nos vemos mañana a la hora de siempre ya sabéis ahora viene Elena un ride para Elena directamente mi ride los que hacemos aquí los que hacemos en este canal ride directamente a ver a Elena creo que empieza a las ocho y media pero vosotros os vais ya para allá ponlo vale espérate Aranza que me ha mandado algo venga cortito venga lo voy a poner y nos vamos ya Elena me ha dicho que empezaba a las ocho y media no sé si ha programado ya el directo si este no es estoy mirando en otro sitio en otro sitio un segundo que pongo Aranza y nos vamos venga Aranza dale hola guapa a mi lo que me intriga mucho del caso este de Antonio David de la vuelta tan rápida que tuvo con con la Marta es que carajo que carajo tenía el tanto que vino vamos no vino a pie de Málaga a Madrid porque esto no iba a llegar a tiempo pero ese vamos pagó el ave más caro de su vida seguro lo tuvo que coger la última hora por rindo se pagó 200 euros por el ave de Málaga a Madrid que habrá pasado que tendrá Marta para que ese esté tan cagado tan cagado que escuche bueno tan cagado que esté cagado o que pensara él que le podía bueno yo creo que lo que le movió fue el pensar que podía hacerle daño a Rocío Carrasco de algún modo con esto es que claro él nada más que se mueve por eso por protegerse a él o para hacerle daño a Rocío Carrasco por los demás familiares nada por mucho que se venda de no nada es egoísta vamos va el máximo muchas gracias Lola y lo también muchísimas gracias por las cinco membresías no las había visto menos mal que aquí me vienen las puedo ver luego muchísimas gracias Lola y lo totalmente en cuanto escucho Rocío Carrasco no sé qué lectura Marta corriendo 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 vino a ella no le importaba él nada de no le importaba ni Olga de lo que decía Olga que Olga no les dejaba salir juntos porque en el cumpleaños no pudo porque Olga no les dejó el día cinco y el día veintidós ya podían salir juntos ya Olga les había dado el visto bueno y la había desbloqueado y todo rápido me estáis diciendo que dijo Fidel vale me lo estáis diciendo o sea que diría sí que me suena a mí lo de Fidel pero ya no sabía si lo dijo directamente o dedujimos que era Fidel por las cosas que dijo ella pero sí que me decís que Fidel o sea que sí que dijo la palabra de el nombre de Fidel vale vale dice que salía Anabel Dueñas cantando miedo tengo miedo sí 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 luego Marta cantando no tengas miedo no la dijeron sí pero algo dijo Gemma López Gemma López fue en un principio lo que salió a dar explicaciones antes de que saliese Rocío en Sálvame Gemma López dio una especie de explicaciones de que en la comida estaban Abel Dueñas también y entonces ahí Marta ya dijo ya que se estaban riendo de ella que no sé qué cambió otra vez la película ella cambió otra cosa que es que se estaban riendo de ella que no sé qué en fin Sonsoles dijo que estuvo hablando con Fidel si lo decís es eso de seguramente vamos a mañana ponemos un poco lo de Sonsoles ya veréis el momento y en el siguiente programa vuelve a reafirmar que es para un proyecto musical Sonsoles no sabemos quién habló con ella no sabemos bueno muchísimas gracias mañana por la mañana nos vemos aquí a la hora de siempre y ahora nos vamos para acá la Elena que nos va a sacar algo de cena que ya hay hambre venga vámonos para acá la Elena me dejáis aquí los likes y todas estas cosas que sabéis que nos ayudan y ya nos vamos y dejamos el like donde Elena y así ya no se nos olvida luego vale muchísimas gracias y nos vemos mañana disfrutad de lo de lo que queda de noche y a ver lo que os apetezca por ahí ala muchas gracias adiós aquí no hay canción aquí se va se acaba y chimpun ale adiós gracias 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 Gracias.